Buenas gente, estamos en otro café de Mongolia de lunes día 8 de abril 2024 Besos a la gente que nos está viendo un diferido Besos a la gente que nos está viendo un directo tanto a la plataforma roja como a la plataforma morada Yo lo he dicho sin trabarme, madre mía que bien estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya soy mayor Gente, vamos allá con las noticias de lunes Hoy es festivo, creo, en la Comunidad Valenciana ¿Qué día es hoy? 8 de abril No sé qué día es hoy, bueno Hoy es algún día festivo en la Comunidad Valenciana o algo así No sé por qué, hoy es festivo A mí no me han avisado A mí no me ha llegado la circular esa de qué festivo hoy Así que yo hoy, San Vicente Hoy es San Vicente Ah, hoy es San Vicente Tengo los auriculares reliados Hoy es San Vicente Es que en Valencia tenemos dos San Vicentes ¿Vale? San Vicente Marte y San Vicente Ferrer Entonces, uno es para la gente de la capital ¿Vale? Y otro es para la gente de los pueblos Por así decirlo, lo resuelvo muy rápido Entonces, la capital se celebra un día Y el resto se celebra otro Entonces, San Vicente Ferrer Hoy es Ferrer Dice, Oscar, lunes sin capi Así empezamos la semana Pero sí, yo no pongo el lunes el capi Pero es que el capi Capibara De lo que te refieres, no el capitán Hoy es festivo de los huevos morenos de alguien Dice Caledor Ah, pues está muy bien eso Bueno, bueno, Álvaro por YouTube Entonces, pues que sepáis que hoy es festivo ¿Vale? Así que yo voy a tener el mood de festivo ¿Qué diréis? ¿Y cuál es ese? Pues es el mismo del resto del día No cambia absolutamente nada Bueno, dicho eso Dicho eso Hablando de que estamos en mood de festivo ¿Vale? Buenos días, mames Venga, vamos a Vamos a darle Vamos a darle pantalita completa Ahí está Vamos a empezar con la primera noticia Me habéis pasado esta noticia Que ha sido un poco la noticia del fin de semana El ejército de Israel anuncia Que retira a sus tropas del sur de Gaza Y diréis vosotros Bueno, 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 bueno Ya está, ya hemos ganado No Ya hemos ganado Es una forma muy Muy abstracta de hablar ¿No? Pero no Vamos a ver Esto ha sido porque Se está diciendo Y recordad que aquí lo dijimos Que hasta Donald Trump Ya se había puesto en contra A Israel Le había dicho Israel no puede seguir con esta campaña Tiene que parar Porque se está poniendo en frente En contra a todos los países Como Bueno, Luis por YouTube Como forma de geoestrategia Es una cutrada Porque se está poniendo en contra A todo Dios ¿Vale? Se está convirtiendo En el enemigo del mundo Entonces Tiene que parar Cuando te lo dice Donald Trump Dices tú Tío, si me lo dice ya Donald Trump Que ese tío ya va a calzón quitado Imagínate cómo estará la cosa de mal para Israel Desde el punto de vista geopolítico Bueno, pues al final Biden Ya le ha dado Ya le ha dado un toque así en el hombro Y le ha dicho Para ¿Vale? Porque ya sabes que Biden Le comía el bullete a Israel ¿Vale? Y le ha dicho ya Para Para ya porque te estás pasando mogollón ¿Vale? Entonces Dices Vale, me retiro del sur Pero me quedo en el centro y en el norte Claro Se retira del sur Significa que en el sur Donde está todo el mundo hacinado ahí Pegado a la pared Y todo el mundo Oh, Dios mío Queremos salir de aquí ¿Vale? Pues dice Bueno, ahí Lo mismo ya No hago nada más Pero el norte y el centro Claro Yo todo eso Eso lo reviento ¿Vale? Entonces, claro Esto es como una especie de Bueno, para un poquito aquí Entonces se hace eco, ¿no? El ejército de Israel Anuncia que retira Sus tropas del sur de Gaza Y es que esperad a ver Esperad a ver lo que dice Netanyahu Porque vais a flipar Bueno, Netanyahu Lo que dice Israel No sé si le ha dicho Netanyahu El ministro de Defensa O quien sea, ¿vale? Mirad lo que dice El ejército de Israel Ha anunciado su retirada De las tropas De la zona sur De la franja de Gaza En el mismo día Que se cumplen seis meses Del comienzo del conflicto Entre Israel y Jamás Las fuerzas de Defensa De Israel Han anunciado que retiran Su 98ª división Del sur de Gaza A la encargada Del avance terrestre Por frente mediorional Del enclave Después de meses de combate Contra Jamás En la localidad de Yan Yunis La retirada Se ha producido A lo largo de la noche Según ha hecho saber La radio de ejército israelí Pero lo que se podía parecer Un paso adelante Hacia una desescalada Del conflicto Ha sido desmentido Por el propio ministro israel Benjamin Netanyahu Que ha afirmado Este domingo Que hasta que no se liberen Los 133 rehenes No firmarán Ningún alto al fuego Dice Lo dejé claro La comunidad internacional No habrá alto al fuego Sin el regreso De los secuestrados Simplemente no sucederá ¿Vale? O sea, es en plan ¿Me secuestran jamás 133 personas? Vale Voy yo a empezar A masacrar a todo tu pueblo A todo tu pueblo Como por superioridad ¿Vale? Pues te metes Masacra Hasta que lo sueltes ¿Vale? O sea La gente que no tiene culpa De que jamás secuestre nada También hay ¿Vale? Sin embargo El ejército israelí ha anunciado Que permanecerá operativa La brigada Nahal Para asegurar el corredor Nezarim Que Israel emplea Para las operaciones En el norte Y en el centro Del enclave palestino Aquí lo tenéis ¿Vale? O sea El centro y el norte Se quedan igual ¿Vale? Buenos días María El centro y el norte Se quedan exactamente igual Lo único que dice Bueno el sur Ahí está bien ya la cosa ¿Vale? Dice Medio israelí Ha informado este domingo Que el equipo de negociación Ha recibido luz verde Para la próxima ronda De conversaciones Sobre un posible alto fuego En Gaza Por su parte El gobierno Reino Unido Ha anunciado este sábado El nuevo paquete de ayuda A la población de Gaza En contra del despliegue Y bla bla Ataques en el Líbano Bueno todo esto Todo esto ha pasado también Porque Irán Irán está ya metiendo Metiendo pullitas Como diciendo Ah Que queréis movidas Nos metemos también ¿Vale? Entonces claro Ya lo mismo que se meta Irán Ya no es lo mismo Que luchar contra Gaza ¿Vale? El ejército israelí Lo mismo sabe disparar A civiles Que corretean ¿Vale? Eso lo hace bastante bien Y disparar bombas Encima de edificios ¿Vale? Con civiles Pues lo mismo mola ¿Vale? Entonces Así que bueno Lo mismo cuando Le tenga que enfrentarse A un ejército de verdad Como el Irán ¿Vale? Pues lo mismo Ya ahí se hacen cacota encima No lo sé ¿Vale? En fin Dice La situación humanitaria Se empeora con la franja de Gaza La directora ejecutiva de UNICEF Denunció que la guerra de Gaza Ha matado más de 13.000 niños Y ha herido a muchos más Tras seis meses de guerra Entre Israel y Hamas Mientras tanto Unas 100.000 personas Se han manifestado En Tel Aviv e Israel Para exigir la convocatoria De elecciones anticipadas Y un acuerdo A la vuelta de rehenes israelíes Y se ha cortado la franja de Gaza 100.000 personas Que quieren elecciones Ojo Que lo mismo Si hay elecciones Y sale otra persona Que no sale a Netanyahu Lo mismo Hay negociación Y entonces ¿Te imaginas que sale Un nuevo presidente o presidenta Y esa persona Negocia con Hamas Y recupera los civiles Sin pegar un tiro? Qué fuerte Bueno, los civiles Sí, eran civiles No todos Las 133RN Supuestamente Que están éticos Supuestamente Porque yo no sé Si son 133 O Israel se lo está inventando Porque ya está a la altura Me creo lo que sea ¿Te imaginas que negocio? Dice Oye, mira He conseguido que vuelvan Sin pegar un tiro ¿Qué te parece? Lo que pasa es que Netanyahu Quiere que no lo devuelvan ¿Por qué? Porque quiere seguir atacando Irene, muchísimas gracias Por ese Primazo 26 mesotes Comenzar el lunes A por los 27 Buenos días Menor que 3 Muchas gracias Irene Un besote enorme Por esos 26 mesotes Seguimos apoyando con el Primazo Siempre Chava ¿Qué pasa? Dice Traigo chismes Se sentaron en la mesa De Froilán En la boda de Almeida Traigo chismes Me sentaron Me sentaron en la mesa de Froilán En la boda de Almeida ¿Cómo que te sentaron En la mesa de Froilán? ¿Cómo que te sentaron? Siempre Chava ¿Qué me estás contando? ¿Que estuviste en la boda de Almeida? ¿Eres corresponsal? ¿Eres corresponsal de la boda de Almeida? Siempre Chava Lo digo porque esto Si tenemos a alguien que ha estado ahí Necesito Necesito confirmación Siempre Chava No me vale Fotos Fotos de algún cuñado bebiendo Ese tipo de movidas Habría estado guapo Claro Yo necesito El tipo Klai ha robado la corbata a uno ¿Sabes? Mira Foto de la corbata Que le robé a uno Borracho perdido ¿Vale? Yo que sé El carnet de militante del PP De alguno de los que estaban por allí Eso hubiera molado también Bueno Pues ya lo sabéis ¿Vale? Israel Pues haciendo Como que para ¿Vale? Vamos a decirlo así Está haciendo como que para Dice bueno Me voy del sur Me voy del sur ¿Vale? Y para que Estados Unidos Le dé cancha Y vuelvan otra vez a ser amiguis ¿No? El bastón del emérito Uf ¿Te imaginas robarle el bastón al emérito? Que guapo El marido de Espe Iba torcidito Hay imágenes Sí Yo no he visto Yo no he visto nada Yo no he visto nada O sea Yo he visto Alguna portada Pero no me he puesto Allí a mirar vídeos Ni cosas Porque la verdad Es que era todo tan casposo Que me daba un poquito de cosas Dice siempre Chava Hay altas posibilidades Que esos rehenes ya no estén vivos Ya sea por los bombardeos Hambre o represalias de jamás A ver Jamás ha liberado rehenes A jamás no le interesa matar rehenes ¿Sabes por qué? Porque entonces no tiene poder de negociación Entonces Sería Sería como muy extraño Que hayan matado a los rehenes Al revés Tú los rehenes Los aguantas todo lo que puedes Todo lo que puedes Hasta el último momento Porque pueden ser tu llave A una negociación ¿Vale? Morriz El baile de Nuncias No tiene desperdicio Creo que me han pasado el clip Creo que lo vamos a ver luego Creo que es el baile de Nuncias ¿Vale? Polito luego dice Pregunta Al que estuvo en el banquete de boda ¿Cuánta gente entraba al baño a la vez? Uf Bastante Bueno Pues eso Vale Que el tema de los rehenes Yo no sé Yo si Netanyahu Se los ha cargado con bombardeos A él le da igual A él me da igual Los rehenes están ahí Y hay que recuperarlos Y sigue bombardeando Y cuando limpia Gazantero Dirá Los han matado Los han matado O sea Él está usando a los rehenes Como sacrificio Y ya está ¿Vale? Como cabeza de turco Dice Siempre chaval Dice al soldado Que está custodiando al rehen Y han matado a su hermano o hijo Siendo 300 rehenes Alguna vez habrá pasado O no Al final El soldado que está custodiando al rehen Tiene delante a un civil No tiene delante al asesino Que ha matado a su hermano o a su hijo ¿Me entiendes? Es que Yo que sé tío Que puede pasar Puede pasar Como la probabilidad está ahí Porque un humano puede saltarse la cadena de mando Y actuar por su cuenta Pero que hace un soldado de un ejército Porque recuerda que los de jamás son un ejército ¿Vale? Aunque sea un ejército golpista Que hace un soldado de un ejército Cuando se salta las órdenes y hace eso Pues puede pasar de todo tío Yo que sé Los que habéis estado O los que conocéis Cómo funcionan los ejércitos Pues Normalmente suelen pasar cositas No sé Si el rehen es valioso Y necesita el rehen para Para negociar Y te lo cargas porque eres gilipollas Pues No sé No sé si te digo que yo no tengo ni idea Israel es el que no quiere Israel es el que no quiere rehenes Pero ni de un lado ni del otro Israel no le interesa a los rehenes ¿Por qué? Porque si yo tengo rehenes De palestina ¿Qué es lo que voy a conseguir? Que los otros Se hagan las víctimas ¡Ey! Tienen rehenes nuestros Tienen rehenes nuestros No quiero rehenes Yo los rehenes Yo los rehenes que pille Lo reviento No me interesa rehenes Yo no quiero pillar rehenes Y luego Aparte ¿Para qué quiero yo palestinos vivos? Piensa tú desde el punto de vista de Israel ¿Para qué quiero yo palestinos vivos? Para nada Porque yo tengo la superioridad Yo no quiero negociar nada Y luego Tampoco quiero que los otros tengan rehenes O mejor dicho Tampoco quiero que se salven los rehenes Porque podrían contar la historia suya Entonces Me interesa que los otros tengan rehenes Pero que no salgan No me interesa que salgan los rehenes No me interesa Entonces Desde un punto de vista táctico Solamente táctico Ya luego La historia no sé cómo se desarrollará Pero desde el punto de vista táctico Con la mente fría completamente A Palestina es el que le compensa Que haya rehenes por todos lados Y que se negocie O sea Mantenerlos vivos Israel Puramente táctico Es el que le interesa Que palestina pille rehenes Que jamás pille rehenes Y que no negocie Y entonces De puta madre ¿Rehenes no negocio? Tengo casos belli A por ellos Ya está Porque te pone un casos belli Encima de la mesa Más fácil que la hostia Entonces yo qué sé Hablo desde el punto de vista Puramente frío y táctico Que luego hay muchos factores Que no tiene por qué suceder así Estoy especulando Bueno Dicho esto Siguiente noticia Vale Ahora lo que me habéis pasado Tengo que leerlo Porque no he leído nada No sé de qué va esto Dice la socialista O sea Alguien del PSOE Inés Rey Que no sé quién es La alcaldesa De La Coruña Vale Es la alcaldesa de La Coruña Y portavoz del gobierno local Pero En Coruña Tienen al PSOE Pero escucha Yo no sabía Que en Coruña Estaba el PSOE Resulta que En Coruña Tienen una alcaldesa Y es del PSOE Pero allí no estaba el PP Yo Hay algo aquí que me he perdido ¿En qué momento Empezaron a gobernar Los socialistas En Galicia? Si Galicia Es feudo del PP Eso de toda la vida Y tiene una socialista Bueno Pues el periódico El debate de Galicia Dice La socialista Enés Rey Ocultó un informe Y vetó Una comisión De transparencia Sobre irregularidades De su número 2 Ocultó un informe Y vetó una comisión De transparencia Sobre irregularidades De su número 2 Uf, ya estamos con los chanchullos Ya hace cuatro años Aquí siempre gobernó El PSOE Dice Achismas Ah sí En Coruña siempre sí Dice Político ¿Qué medio de comunicación Es ese que se pone La Coruña Y no a Coruña? Pues el debate No entiendo Vosotros y vosotras Me diréis No tengo ni idea Dice Achismas Creo que gana el PSOE ¿Sí? Oscar dice Ser Es la alcaldesa De Coruña Pero por lo que sea Se le coló La la Vaya casualidad Por cierto En Vigo También gobierna El PSOE Ah también Ah vale Achiva dice Pero se llama A Coruña No a la Coruña Así que Ya ves Por donde van los tiros Ya El panfleto El debate Si no Panfletillo guay Panfletillo guay Pero me lo habéis pasado vosotros Yo no tengo ni idea ¿Vale? Esto creo que me ha pasado ¿Qué ha sido J. Río? No sé quién ha sido Con el apoyo del BNG ¿Vale? En Santiago de Pontevedra Gobierna el BNG Ah o sea Que en las ciudades Gobierna la izquierda De alguna manera La izquierda Ok Y eso dice Lea el cuerpo del artículo Antes de sacar una conclusión Que ese tipo de periódicos Tienden a ejem Ya tú sabes Si si no no Pero si vamos a leerlo Vamos a leerlo Vamos a leerlo El debate es peor que el diario Si si esto Por eso digo Hay que leerlo ¿Vale? Bueno dice O sea Básicamente Básicamente Que Inés Rey Ocultó un informe ¿Vale? Es una suposición del PP ¿No? Entiendo yo Y que vetó una comisión De transparencia Sobre la regularidad De su número 2 ¿Es también una intuición del PP? ¿O es verdad que lo vetó? ¿Vale? Como dice Ya después de la prueba Vamos por partes Sí, sí José Bueno Y el PP dice Ah pues si no es verdad Denúnciame ¿Vale? Denúnciame Bueno no lo sé Lo mismo sí No lo sé Dice Las presuntas irregularidades Presuntas Ojo con la palabra ya Ya cayó ¿Vale? La segunda palabra Del artículo Es presunta ¿Vale? Dice Chivas Dicen algo que no pueden probar Y para probarlo Tienen que hacerlo ellas Claro Es en plan No, no Denúnciame tú Si tú crees que eso ha pasado Denúnciame tú No, denúnciame tú Si crees que es mentira Es que eso no funciona así ¿Vale? Denúnciame tú Si crees que yo he hecho algo ilegal Punto Las presuntas irregularidades Cometidas por el jefe de urbanismo Del ayuntamiento de La Coruña Continúan generando polémica En la ciudad gallega Las presuntas irregularidades Cometidas por el jefe de urbanismo Del ayuntamiento Presuntas Pero que irregularidades José Manuel Lague Tuñas Compró un local Que convirtió en dos pisos Lo hizo en tiempo récord Y todo apunta Que comenzó las obras Sin tener permiso Para ello Ahora la alcaldesa Inés Rey Ha impedido que se revise En comisión informativa Lo ocurrido Y ocultado además Un informe clave necesario Para deducir lo ocurrido ¿Vale? Esto de que Ha impedido que se revise En comisión informativa Lo ocurrido ¿Cómo lo ha impedido? Ha dicho No Tengo derecho a veto No sé ¿Cómo va el rollo? Y un informe Clave necesario Para deducir lo ocurrido ¿Vale? ¿Y cómo lo ha ocultado el informe? ¿Dónde está ese informe? Porque que yo sepa Se le puede pedir al gobierno Una explicación Que lo tiene que dar Fue en el año 2022 Cuando Lague Adquirió el inmueble Tiempo más tarde Un vecino del bloque Denunció que se habían Comenzado unas obras Sin contar con la incidencia necesaria El caso tiene especial relevancia Al ser socialista Al encargado superior De los temas urbanísticos De la Coruña De la Coruña Además Tal y como reveló el debate La policía local Acudió al lugar Donde certificó Que los trabajos Habían dado comienzo En una fecha En la que aún no se había Concedido la autorización Pero ¿Cómo se sabe? ¿Cómo lo sabe? O sea Me está diciendo Me está diciendo Que el periódico El Debate Ha hablado con la policía local De la Coruña Y la policía local De la Coruña Le ha filtrado Los informes Donde dice La hora de comienzo O sea El día de comienzo De la obra Y luego El debate También ha conseguido El papel del ayuntamiento Donde dice El día de comienzo De la licencia ¿Cómo ha conseguido Tantas cosas al debate? A ver No están enseñando Ningún papel Esa es su palabra Dice Albudán Presunto por recomendación De superdepartamento legal Sí, sí, ya veo Por lo tanto Dice Es que también Pone ahí arriba Orense Y no Ourense Sí, no Esto está Está traducido Al castellano de bien Por lo tanto Es que no lo entendéis Así lo querría Franco Oscar dice Raquel Tejero Es quien escribe el artículo En Twitter es miel Por eso de la imparcialidad Del periodismo Ah, vale Ok Dice Que tras el revuelo ocasionado El PP pidió A Rey La mayor transparencia Eh, tras el revuelo ¿Qué revuelo? El revuelo de la fecha De empiezo de obra Ok Para ello se necesitaron Consultar todos los documentos Relacionados con lo sucedido Eh, al hacerlo Los concejales populares Detectaron que el expediente De disciplina urbanística Exigía un informe En el que se hacía referencia A otro De técnicos municipales Que no estaba incluido Este era concretamente El que propone Incoar reposición De legalidad Frente a la Argetuña Por realizar obras y licencias Además ordenado Sobre realización inmediata Al apreciar tal laguna En el informe El PP solicitó verlo A lo que la localidad Se negó O sea Básicamente Me están diciendo Que el problema Que tienen Contra el PSOE Y contra este concejal De urbanismo Es que se ha hecho una obra Muy rápida En la licencia ¿No? Ha convertido un local En dos pisos Que también eso tiene huevos ¿Eh? Que eso no está exento De que tenga huevazos Pero básicamente Lo que están yendo por él Es eso No que lo hayas hecho Con dinero negro No que haya untado a gente No que se ha comprado Con fondos del ayuntamiento No, no, no Simplemente que es que Has empezado la obra Antes de tener licencia Ya, pero es el concejal De urbanismo La licencia la va a conseguir igual ¿No? Un poco, ¿no? ¿Verdad? Que al final Y tiene dinero para pagársela O sea que Realmente es un poco Tocar los huevos, ¿no? Estoy entendiendo yo Que lo que quieren Es tocar los huevos No sé si hay algo ilegal Ahí detrás Aparte de Empezar la obra Antes de la licencia Dice Julio Pai Habría que ver también Si el modo de actuar Habitual en la petición De licencia Claro, no lo sé A ver Por ejemplo Yo he tenido que pedir Licencia de obras Y desde que tú vas Y haces el papeleo Ya Si está preaprobado Ya tienes permiso Para empezar la obra ¿Vale? Y si luego Por lo que sea No sé por qué Pero que eso va por comunidad Entiendo, ¿eh? Si luego por lo que sea No te dan el permiso O te lo retiran Por algún motivo Tienes que parar la obra ¿Vale? A eso sí que es inmediato Pero en el momento En el que tú vas Porque yo tuve que ir en persona En el momento en que tú vas A pedir la licencia Está preaprobada ya ¿Vale? Y te dan un papel Y en principio Ya está Eso se tramita Pero no Dice Hay obras que puedes iniciar Antes de tener licencia Dice Oscar Correcto Claro Entonces Yo realmente fui El mismo día Que empezaron las obras Pues yo fui por la mañana Yo ya tenía todos los papeles preparados Yo fui por la mañana Pedí la licencia Me dijeron cuánto tenía que pagar Y lo pagué Me dieron el resguardo Y me dijo ya puede empezar Si viene algún vecino Pues yo pregunté Digo con esto ya puede empezar ¿Verdad? Dice sí Si viene algún vecino Dice que está en trámite Y este es el papel Que demuestra que está en trámite Pero ya puede empezar Entiendo que eso lo hacen Por agilizar Para que una demora administrativa No demore realmente Los trabajos y las obras Porque entiendo que hay gente Que empieza con tiempos muy limitados Y cosas así ¿Vale? Y como tú también pides la licencia Por una serie de días Porque la licencia no es infinita Es solamente por una serie de días Pues no puede estar ahí Toda la vida eso esperando ¿Vale? Entiendo yo Entonces Lo mismo no hay ningún problema aquí Es que repito No sé cómo se hace en Coruña No tengo ni idea O sea en Galicia Dice Pero esta no es la primera puerta Que la alcaldesa cierra La transparencia sobre el asunto Esta misma semana Raya ha impedido Que se debata en pleno Los detalles De las posibles irregularidades Cometidas por su número 2 La realidad es que el reglamento Permite a la alcaldesa Evitar dicho trámite Pero hasta el momento La regidora había permitido Que se debatiesen asuntos De control del gobierno municipal En pleno Entiendo que Entiendo que Si no hay Ninguna sospecha de duda Sobre irregularidades cometidas Por su número 2 Entiendo que diga Hasta que no traigáis Algún tipo de prueba O algo De que ha pasado algo Que tiene que ver Con el ayuntamiento ¿No? Por ejemplo El piso de Ayuso El piso de Ayuso El problema Es que Ayuso puede ser Beneficiaria A título económico ¿No? De El dinero Que le ha dado A Quirón Y que han pagado A su novio ¿No? Entonces ella puede estar Siendo a título lucrativo ¿Vale? Beneficiaria De toda esa trama Corrupta ¿No? Entonces ahí sí que Se podría hablar Porque la alcaldesa Está usando su puesto De influencia para eso Pero ¿Qué tiene que ver En un ayuntamiento ¿No? Que una persona Una persona A título personal Se haga una obra En un bajo Lo convierta en dos pisos Y la obra la tramita No sé qué Como mucho Me puede decir No porque es que pidió La licencia Pero la obra La obra la empezó Antes de tenerla Ya pero Lo mismo eso Lo que hay que hacer Es denunciarlo No hacer una comisión De investigación Directamente pongo Una denuncia Claro pero es que Una denuncia No me da titulares Prefiero Hacer una comisión De investigación Que eso como que Mola más Porque eso son varios días Tocando los cojones Ah que tú lo que quieres Es que salga la prensa Claro ¿Vale? Ay Dios mío A título lucrativo Eso es Dice Oscar Si acercas la nariz Al artículo Se huele el tufillo Al canfor No lo sé A ver yo no conozco El tema Así que bueno No conozco el tema Así que no sé Cómo está la cosa ¿Vale? Vale dice que la regidora La alcaldesa Puede vetar lo que sea ¿Vale? Que eso supongo Que cuando gobierna El PP les parece bien Pero cuando gobierna El PSOE Por lo que sea No les gusta ¿Vale? Recordemos que el PSOE O sea el PP Perdón Ha vetado muchísimas Comisiones de investigación Muchísimas Desde la caja B No para de vetar Comisiones de investigación Pero a lo puto bestia ¿Vale? La presidenta es del gobierno A lo del rey Hay un montón de movidas ¿Vale? Y el PSOE También vetó a lo del rey Por cierto Para que no se hiciera Una comisión de investigación Y todo el proyecto Dice este viernes El presidente del PP Coruñez Miguel Lorenzo Torres Ha retado a la alcaldesa A presentar una denuncia En el juzgado por difamación Si cree que lo ha defendido Por los populares No es cierto No Pero es que si vosotros creéis Como habéis dicho por el chat Si vosotros creéis Que el PSOE O la alcaldesa O el número 2 Ha hecho algo ilegal Os presentáis una comisaría Y ponéis una denuncia No pongáis El peso de la prueba De la carga ¿Cómo se dice? Peso de la prueba No La carga de la prueba Perdona En la parte contraria En la parte que es acusada No Denuncia Y defiéndete No, perdona Denúnciame tú Si crees que estoy haciendo algo ilegal ¿Vale? Tú eres el que tiene que denunciar Cuando ves algo ilegal En fin Eso no quita Que la otra persona También se pueda También se pueda defender Por los juzgados Pero bueno Laguetuñas O laje Lague Bueno Tiene la competencia En materia de urbanismo Y da las licencias Ha hecho una serie de obras En su innumerable En su mueble Sin licencia Y ha cambiado El uso En tiempo récord Ha subrayado Es una entrevista Concedida por la cadena COPE Vale, pero Esto lo ha dicho el PP ¿Vale? Estas últimas declaraciones Las dice el PP Hemos visto el artículo Y no hemos visto Ningún tipo de prueba De ningún tipo ¿Vale? Ningún tipo de papel Ni de la policía Ni del ayuntamiento Sino que el periódico El debate Lo que hace es Hacerse eco Siempre lo mismo ¿Vale? Lo dice el PP En la COPE En su feudo Claro Siempre lo mismo Hago un artículo Con una cosa Que ha dicho el PP ¿Vale? Cojo una cosa Que ha dicho el PP Y lo pongo Y lo pongo en un artículo Digo ya Pero tendrás que Tú como periodismo ¿No? Periodista ¿Quién es esta? Raquel Tejero ¿No? Raquel Tejero Como periodista Digo yo Que tendrá que confirmar Que los papeles De la policía Demuestran lo de la licencia Que los papeles Del ayuntamiento Demuestran la licencia No Yo no tengo que demostrar nada Yo soy periodista Yo no hago esas cosas ¿Vale? Yo simplemente recojo Lo que dice la gente Lo típico del periodismo ¿No? Hay una frase Hay una expresión Muy buena Que dice que el periodismo Si uno dice que llueve Y otro dice que no No tiene que recoger La opinión de los dos Sino que tiene que abrir La ventana Y ver que está pasando Eso es el periodismo ¿No? El periodismo puede contrastar Tiene que contrastar Declaraciones ¿No? Es decir Vamos a ver ¿Qué es lo que dice el PP? El PP dice esto Entonces este artículo Si fuera de verdad Un artículo serio Cogería Intentaría entrevistar Al PSOE Y le he dicho Oye Declaraciones sobre esto ¿Vale? Y luego Esta periodista Tenía que haberse ido Intentar preguntar a la policía Intentar preguntar al ayuntamiento ¿Vale? A los funcionarios Lo que sea Decir Oye ¿Qué ha pasado aquí? Entonces Haberle preguntar al PP Oye ¿Dónde están los papeles? Eso que decís vosotros Quiero pruebas Porque estoy haciendo un artículo No, no tengo los papeles Esto es opinión Esto me lo han dicho Me lo han dicho Ah, o sea Que no tenéis ningún tipo De confirmación real De que eso sea así Os estáis fiando Claro Entonces Dice Carlos El debate es propiedad De la Asociación de Propagandistas Católicos Ahí lo dejo Pues ya está Esto es para que veáis Que el artículo podría estar En algún momento Diciendo la razón Pero está tan lejísimos Tan lejísimos De que esto sea un artículo Periodístico Que no te lo puedes tomar en serio Al momento que te empiezas A tomar en serio esto Cualquier correo Y dile te vale Este es el problema Que hay gente Que lee este titular Y lee al periódico El debate Y se piensa Que esto es periodismo De calidad de información Porque dice cosas Que yo pienso Si se mete con una socialista Comunista Roja bolivariana ¿Cómo no va a ser Un periódico de calidad? No solamente es de calidad Sino que encima es español Claro ¿Me entendéis? Así no puede ser No tenemos activada La mente crítica Gente ¿Vale? Evidentemente Entiendo Lo que van a decir Mucha gente Es que la mayoría De periódicos Son ya hoy en día Así Totalmente Pero habrá que hacer algo ¿No? O la solución Va a ser creernoslo todo Y ya está Bueno como la mayoría Son así Nos lo vamos a creer todo Y ya está No gente No puede ser Nunca esa es la solución El conformismo No es la solución ¿Vale? Dice Oscar Abre Twitter Ya verás lo que demuestra No, no, no Que me da urticaria Oscar dice Jotarrio no da la cara Sala, palestra Intento de bulo No sé si ha sido Jotarrio Es que tengo que mirarlo No sé si ha sido Jotarrio A ver, espérate Voy un momentito a mirarlo Es que no sé si ha sido él ¿Quién ha pasado lo del debate? A ver En verdad da igual un poco No lo veo, tío No lo veo Sí, ha sido Jotarrio Sí, ha sido Jotarrio Ha sido Jotarrio No sé Él sabrá Él sabrá Porque pasa esas cosas Está malito Podemos habló de legislar En contra de los medios de bulo Y todo el mundo se le echó encima Alegando que atentaba Contra libertad de expresión Y de la prensa Claro Es que nos estamos olvidando Lo que es la libertad de prensa Y la libertad de expresión ¿Vale? La libertad de prensa Que me corrija a Carlos ¿Vale? Elijo a Carlos para que me corrija La libertad de prensa Entiendo yo De forma divulgativa Que debería ser La libertad de poder escribir Sobre el tema que tú quieras Sin ningún tipo De línea editorial marcada ¿Vale? O sea, yo quiero hablar Por ejemplo De La mujer del presidente Me estoy poniendo un tema espinoso ¿Vale? La mujer del presidente Pero no lo tengo por qué hacer En la línea editorial Que me marque el medio ¿Vale? Libertad de prensa En plan Yo puedo escribir de lo que quiera Y como quiera ¿No? Entiendo yo Siempre que esté dentro De los límites De la libertad de expresión Claro Y ahí es donde vamos Con la libertad de expresión ¿Qué es la libertad de expresión? La libertad de expresión Es la libertad de expresar Tus ideas ¿Vale? Pero siempre tiene que ser De una forma respetuosa Y tus ideas No pueden ir en contra De Quitar derechos O quitar ¿Sabes? Los límites de la libertad de expresión Voy a leerlo ¿Vale? No pueden fomentar el odio No pueden menoscabar derechos O no pueden atentar Contra la dignidad de las personas ¿Vale? Ni odio Ni quitar derechos Ni atentar contra la dignidad De las personas Esos son los límites De la libertad de expresión Si tú cumples Estrictamente esos límites De la libertad de expresión Tú verías que no tienes Ningún problema Para expresarte En los términos Que tú quieras ¿Vale? Dice Liso ¿Seguro que todos los periódicos Son así? ¿O también el principio De transposición aplicado A la derecha? No puede comprar el trabajo De Ángel Barceló O de Chorrondo Como se escriba Que este tipo de panfletos No hombre, no Liso Pero como los periódicos Van a ser todos así ¿Por qué dices Que todos los periódicos son así? Todos los periódicos No son así hombre O sea, quiero decir Hay medios Hay medios dignos No todos No todos escriben Periodismo De clipbaitero como ese No, vamos No sé tu experiencia Liso La mía desde luego No es así Claro, yo he dicho Claro, si lo dice Por lo que yo he dicho Es que no sé si lo dice Por lo que yo he dicho Yo he dicho muchos Que entiendo que mucha gente Que habrá gente que me dirá Ya, pero es que muchos medios son así Y es que es verdad Muchos medios son así ¿Cuántos? No he dicho el porcentaje Pero para mí muchos No sé El 75% de los medios Tienen línea editorial Y no tienen libertad de prensa Porque no pueden escribir De cualquier tema Por ejemplo Y encima usan el clipbait Es que son muchas cosas 75% Voy a decir Así, lo invento Pero sé que es un porcentaje Muy loco No, no, no Decía eso Liso Lo bueno Es que esto está grabado Dice Carlos Más que nada Porque he medido mis palabras O sea, yo no quería generalizar No quería decir Que todos son así Porque me da mucho coraje Conozco periódicos que no El Salto Diario Por ejemplo Es uno de ellos El Salto Diario Es un periódico muy digno Que hace buen periodismo Y que ha sacado artículos cojonudos A veces muy largo Pero es que a veces el periodismo Exige escribir largo Así que bueno Lo contrario sería clipbaitero Así que prefiero largo Carlos dice Bajo mi punto de vista El único límite Debería ser la mentira Y los discursos de odio O sea, que tú crees Que menoscabar derechos O atentar contra la dignidad Está permitido Siempre que no sea Lenguaje de odio Lo digo porque Lo de la dignidad Y lo de menoscabar derechos También parece importante No solamente el odio Sé que lo mismo Tú lo englobas dentro del odio Todos esos odios Pero bueno Que a veces Los lenguajes de odio Puede que no atente Contra la dignidad de las personas Ni que menoscabe derechos Sino que sea No sé Un lenguaje de odio Un poco más sutil Creo que esos son discursos de odio Por eso Tú lo metías en lo mismo Vale, perfecto Bueno Dicho esto Dicho esto Vale Seguimos siguiendo noticias Esto que nos sirve un poco También para identificar medios Que bueno Dice Orden de desahucio Del fondo buitre Cerberus A una abuela y su nieto En Madrid Tras pagar la vivienda Durante 20 años Vale Esto deben ser Los verdaderos ocupas Este es el famoso problema De la ocupación en España Una abuela y su nieto Que llevan pagando el piso 20 años Y un fondo buitre Cerberus en este caso Los va a echar Esto debe ser Los famosos ocupas ¿No? Y por eso desocupas Supongo que era ir ahí A echar a la abuela y su nieto Evidentemente ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿No? Lo digo porque Si la proporción Me lo voy a inventar un poco Pero creo que no estoy muy lejos Si la proporción De desahucios Ocupaciones ¿Vale? Desahucios por fondos buitres Contra ocupaciones Contra inmuebles Es 101 Y diréis vosotros Ala 101 ¿Cómo va a haber 100 desahucios Por cada ocupación? Por cada ocupación real Sí La que se inventa desocupa ¿No? Pero la de ocupación real Sí ¿Vale? No son ocupas Son inquiocupas Claro También ¿Verdad? Entonces Dice A ver Esto tiene trampa ¿Vale? Tiene trampa Porque Los echa Después de 20 años De pagar el piso Pero tiene un porqué Que no te lo dice en el titular Y yo creo que lo dice a posta Para crear como el clickbait ¿No? De la abuela y su nieto se van del piso Y es que la abuela y su nieto tuvieron que Creo que rehipotecar la vivienda Y entonces rehipotecaron Pero no pudieron pagarla O algo así ¿Vale? Dice Ligia Una mujer al borde de la jubilación Pelea contra el fondo de inversión Cerberus Y Banco Sabadell Para no ser expulsada de la casa que compró Y tuvo que dar al banco Tras problemas económicos ¿Vale? La tuvo que dar al banco Dice Cada día vuelvo a casa con la duda De si poder abrir la puerta Dice Ligia De 66 años Durante una llamada telefónica Después de tanta lucha Negándose a abandonar su hogar Teme lo peor Cada vez que regresa al trabajo Hace 17 años La mujer compró una casa Que al tiempo Se vio obligada a dar al banco Aunque conservó Un contrato de alquiler La entidad bancaria Terminó vendiéndolo A un fondo buitre Que ahora quiere desahuciarla Mediante la no renovación del contrato O sea Vale No es que no pueda pagarlo Es que simplemente No lo renovan el contrato De su propia casa Vale A ver Un capitalista neoliberal Te diría Es el mercado La abuelita La abuelita tuvo problemas Tuvo que vender la casa Y empezó a pagar un alquiler Amigo mío Ahora ya es el mercado Claro Pero Volvemos a la misma de siempre Las casas son bienes De primera necesidad ¿Deberíamos incluirlas Al mismo nivel Que cualquier bien de mercado? Es decir Es lo mismo Es lo mismo Una casa Que Yo que sé Un teléfono Un reloj Una camisa Un micrófono Es lo mismo Se deben de negociar Y se rigen bajo las mismas reglas Porque se rigen bajo las mismas reglas Entonces está pasando lo que está pasando De los especuladores Las grandes empresas Haciendo negocios Y todo el rollo ¿Por qué? Porque resulta que no tienen las mismas reglas El mercado No aplica las mismas reglas Sobre los micrófonos Que sobre las casas ¿Por qué? Porque las casas Al ser un bien de primera necesidad Tú sabes que siempre va a haber demanda Los micrófonos no Los micrófonos Cuando ha habido un boom de streamers ¿Vale? De repente ha habido muchísima demanda Y cuando ha habido un boom de teletrabajo De repente ha habido muchísima demanda Gente que no tenía micrófono Esto es este rollo Entonces los micrófonos ¿Vale? Según el mercado Según la estacionalidad Según moda Según cosas ¿Vale? Pero una casa no Una casa lamentablemente no Una casa siempre tiene Siempre tiene demanda ¿Vale? Entonces Como no cumplen las mismas reglas ¿Vale? A la hora de la demanda Tampoco debería cumplir La misma regla A la hora de la oferta Deberían tener unas reglas específicas A la hora de la oferta La oferta debería estar regulada De alguna manera Dice con Maca Las viviendas Las primeras viviendas Sí son un derecho Las primeras Sí, sí, sí No, no Yo hablo de la primera vivienda Yo hablo de la primera vivienda O sea Yo no estoy hablando De que tú tengas derecho A tener 16 casas No hombre No te vamos a estar Facilitando la vida Para que te compres 16 Te facilitamos para que te compres la primera Y al momento que te compres la primera Ya la segunda Te la curra tú La segunda te la curra tú La segunda tú con tu dinero Te la compras con tu esfuerzo Pero la primera Todo el mundo debería tener Más facilidad para acceder a la primera Es lo que yo pienso La primera vivienda Debe tener facilidad a todo el mundo Desde el momento En el que el gobierno O desde el Estado Desde el Reino de España No puede Porque no puede facilitar La primera vivienda A cada persona Que necesite una primera vivienda Desde el momento En el que el gobierno de España No puede estar en esa posición Tenemos un problema Y uno de los problemas Es 3 millones de viviendas vacías Por ejemplo ¿Vale? Con dos buitres Aref Blackstone Blackrock Toda gente Por lo que dice Los poderes públicos Promoverán las condiciones necesarias Y establecerán las normas Está leyendo la Constitución Las normas pertinentes Para hacer efectivo este derecho Regulando la utilización del suelo De acuerdo con el interés general Para impedir la especulación Correcto, politólogo Eso lo dice la Constitución Pero esa parte La Constitución Específicamente esa parte de la Constitución Se está limpiando el culo con ella Desde hace Desde siempre Comunista Y dice Oscar A tope Esto no tiene nada que ver con el comunismo Yo no estoy hablando de socializar Los medios de producción ¿Vale? Lo digo porque A veces nos confundimos De lo que es el comunismo Socialicemos medios de producción Liz se dice Recuerdo que comprar guillotinas Es más barato que la entrada a un piso Ya sé Claro, es verdad Las guillotinas suelen ser bastante baratas Encima La puedes poner la plaza al polo Bueno Hace 17 años La mujer compró una casa Que al tiempo se ve obligada A dar al banco Blah, blah Por ahora los propietarios Ni siquiera tienen a la oferta de compra Que ha hecho la mujer Para intentar solucionar el embrollo Y conservar el domicilio Liz ya compró un piso Fue la brada 2007 Y el 2 de febrero de ese año Entraba en la vivienda como propietaria Ya, pero ¿Por qué El fondo buitre Le iba a vender a esta mujer El piso Si ha comprado seguramente Todo el edificio ¿Sabéis para qué ha comprado Todo el edificio? Pues para hacer putos Airbnb Este es el efecto Venecia ¿Vale? La gentrificación famosa ¿Vale? Compro bloques enteros Cojo el edificio entero Y lo convierto en Airbnb Lo convierto en hoteles Residencias turísticas Y a tomar por cul Recordad el barrio este de Sevilla Que el 60% son residencias turísticas Ya está Esto está pasando En mogollón de países Y en España Con más intensidad Y en muchísimos barrios Entonces La gente que no lo vea Simplemente es porque Está en una posición De comodidad En la que no lo sufre ¿Vale? Ya sea porque vives En una zona Donde eso no va a suceder nunca Porque no es una zona turística Y entonces te da exactamente igual Que los demás sufran Te da exactamente igual No, pues ya que el gobierno haga algo No, bueno Pues ya que la gente vota otra cosa Si es que también vota y cada cosa ¿Vale? Gente O gente que tiene un poder económico Tan grande Que precisamente juega En esa misma liga En la liga de Compró y yo también piso También especulo ¿Vale? De este tipo de movidas El resto de gente Lo está sufriendo Lo está sufriendo O lo sufre alrededor Lo tiene cerca ¿Vale? Carlos dice Yo tengo un colega en Málaga Que él es el único vecino De toda la calle Hostia, tío Qué putada estar en una calle Donde eres el único vecino Uf A ver, que algunos dirán Qué suerte Pero es que lo mismo El próximo eres tú En fin Dice Compró el piso inflamada El 2 de febrero de ese año Entra a la vivienda como propietaria Por aquel entonces La mujer firmó una hipoteca Con el banco sacada de él Y alquidó un inmueble Por 156.000 euros Una casa de tres habitaciones Cerca del metro Y la principal línea de autobús Pero la crisis económica Tenía otros planes Y desbarató el futuro de la mujer Que está solo unos meses de jubilación Ahora se nega a abandonar el piso Y aunque la propietaria Ha dado por rota la negociación Y el contrato expiró Hace tres años Ella aún envía todos los meses El alquiler como señal De buena voluntad No quiere ocupar la vivienda Quiere tener un contrato Y tener garantizada la estabilidad Claro La pobre mujer sigue pagando Pero en fin Dice Simbo En Sevilla Este fin de semana Se ha puesto el grito en el cielo Por el turismo Porque ha sido la Copa del Rey Aquí los futboleros Han venido a por la bebida y fiesta Y han dejado toda Sevilla Hecha mierda Pero el centro Alrededor de la Giralda Una cantidad de mierda asquerosa Sí Y por eso no me gustan Los eventos deportivos masivos ¿Vale? Deberían hacerse un descampado Como aquí dice Aunque no vivas en una zona turística Te puede afectar Si una zona dispara los precios La gente que no pueda comprar En esa Va a ir a comprar a tu zona Y va a subir también Podría ser Carlos dice Él tiene suerte De que la suya Entre comillas No le pueden echar Es heredada de la abuela De pareja Y está pagada ¿Vale? No le pueden echar Le pueden hacer la vida imposible Pero no le pueden echar Bueno A ver si instalamos por aquí El banco se quedó con la vivienda Porque se había esforzada A vender la casa En la opción de pago ¿Vale? El banco se quedó con la vivienda Y le permitió mantenerse en el piso Un alquiler social Que mantuvo Hasta que el banco Sabadell Se decidió a la propiedad Con una macrooperación Llevada a cabo en 2018 Entonces la entidad bancaria Formó junto a Cerberus Fondo de inversión Estados Unidos Uno de los grandes tenedores Del mercado inmobiliario La sociedad Coliseum Promontoria De la que la compañía Norteamericana dueña Del 80% En total Sabadell Se deshacía así De 61.000 pisos ¿Vale? En su mayoría casas En casas Bueno Inmuebles ¿Vale? En su mayoría casas En el caso de Ligia El piso cambió de propietarios Mientras ella aún vivía Con su nieto Del que quedó a cargo Desde que tenía nueve meses Una vez el piso quedó En manos de Cerberus Uno de los fondos buitre Más grande del mundo Los nuevos dueños No quisieron oír hablar Del alquiler social Claro Si es que lo compran No para eso Evidentemente El contrato tenía fecha de caducidad Y la mujer sin alternativa habitacional No tuvo réplica Por parte de la compañía Que no negoció Y pidió su salida Es una situación muy dura Y horrible Dice la mujer Tal Este perfil se ve repetido En muchas ocasiones Cerberus ya no hace Contratos de alquiler Las vacía Las vende a otros fondos Grandes y pequeños compradores Están de retirada Para hacer caja Madre mía Cerberus gigante Acumula viviendas Como esta mujer Son muchos quienes Se vieron cambiados de dueños Cuando Cerberus entró En el mercado inmobiliar En España Y BBVA montó Divarian Junto con el Fondo Buitre Y Banco Santander Creó Manzana Global Licata Solo con estas dos operaciones Junto con el Banco Santander Que afectó a Ligia Cerberus adquirió en 2018 De un plumazo 150.000 inmuebles Por todo el país ¡Dios! Madre mía En la actualidad Cerberus tiene alrededor De 2.448 viviendas Solo en la Comunidad de Madrid Solo le superan Renta Corporación CaixaBank CBRE Y el Ayuntamiento de Madrid Y Blackstone El principal propietario De la ciudad Madre mía O sea Cerberus tiene En la Comunidad de Madrid Cerberus tiene Es que claro Es que mirad Que barbaridad Cerberus tiene Prácticamente 2.500 Renta Corporación Tiene 3.000 CaixaBank Tiene 4.000 Muchas Casi 5.000 Y CBRE Otras 5.000 Y el Ayuntamiento de Madrid Tiene 7.000 Y Blackstone Tiene más de 13.000 Es que tócate los huevos Tío Entre todas Anda que no suman viviendas Loco ¿Qué pasaría Si todos estos pisos Se ponen a la venta? Se ponen a la venta A la vez Se ponen como Alquileres sociales Algo ¿Vale? Estamos hablando De urbanizaciones completas Claro Estamos hablando Y de bloques enteros Y de un montón de movidas Madre mía Y que es lo que Bueno Al final no hay solución Para la mujer Dice al final Que la mujer sigue esperando ¿Vale? Bueno Pues esto Pues lo que decía Esto deben ser Los verdaderos ocupos 150.000 viviendas Alta Catar Pues sí Es propias Claro A eso es a lo que estamos A eso es a lo que estamos Si las viviendas están vacías No son de nadie Pertenecen a los bancos Y a la comunidad ¿Por qué no se coge? Todo tío Se expropia Y se mete en viviendas sociales Y que los gestione El Ministerio de Vivienda O la Consejería de Vivienda O algo así Dios Si es que hay Una estructura de Estado Para hacer eso Lo que pasa es que Falta voluntad Falta que la gente quiera Falta No la gente Los políticos Si el político Evidentemente No está en su agenda Pues dice Tío ¿Yo qué voy a hacer eso? ¿Sabes la cantidad de dinero Que nos podemos forrar de ahí? Esto es que es un problema Esto es un problema Brutal Es un problema brutal Y esto habría que meterse La La ¿Cómo iba a decir yo? La Capacidad de vivienda Deberían ser una cosa Que deberían estar Por encima de los colores políticos Tío O sea Los derechos fundamentales Deberían estar encima De los colores políticos Que entre el PP O que entre el PSO Me da igual La agenda política En España Debería ser siempre Intentar dar Una solución habitacional A todo el mundo A todo el mundo Eso de No es que Es que no te lo puede permitir Meritocracia Me pongo negrísimo Esta mierda Bueno Y eso que yo ya tengo Mi hipoteca Yo ya me olvido Pero es que claro He estado tantos años Tantos años De alquiler Subiendo esta mierda En fin Siguiente noticia Esto que es Oscar dice Y el siguiente paso Es alquilar Lado de cama Por habitaciones Ya se hace Claro Dice No acepta un no por respuesta ¿Por qué Botsuana Amenaza con enviar Manadas de elefantes A Alemania? ¿Cómo? Que amenaza con enviar Manadas de elefantes A Alemania Botsuana ¿Por qué? Dice Botsuana Que alberga la mayor población De elefantes del mundo Ya ha donado 8.000 De estos animales A Angola Y ha ofrecido Otros 500 a Mozambique Por segunda vez este año Botsuana ha amenazado Con enviar miles de elefantes A Europa En marzo La Nación del Sur de África Advirtió que llenaría Uno de los parques de Londres Con estos animales Ahora el presidente Ha dicho que su país Enviará 20.000 elefantes A Alemania ¿Pero cómo que enviará 20.000 elefantes? Las advertencias se deben A la disputa diplomática Entre el Reino Unido De Alemania Que estudia la idea De imponer límites Más estrictos A la importación De trofeos de caza Con un contexto De preocupación Por la caza furtiva ¿Por qué amenaza a Botsuana Con enviar elefantes a Europa? En marzo El ministro de la Fauna Y Floral Silvestre de Botsuana Amenazó con enviar 10.000 elefantes A Hyde Park En Londres Para que el Reino Unido Pudiera probar A convivir con ellos El gobierno británico Planteó la posibilidad Ah, vale Que Botsuana lo que dice Es que Oye, es que los elefantes Hay que cazarlos Porque si no los cazas Se extinguen A ver si los cazaba O no los cazaba ¿No? Eso entiendo que es un poco El point asqueroso Dice El gobierno británico Planteó la posibilidad De impedir a los cazadores De safaris británicos Importar trofeos de sus presas Alemania ha expresado ahora La posibilidad similar Lo que ha provocado Más reacciones En contra de la nación africana Botsuana afirma Que la prohibición De importar trofeos de caza Supondrá un golpe económico Para los ciudadanos De reducir los ingresos De los safaris O sea Que me está diciendo Que en Botsuana Se realizan Muchos de los safaris Se realizan precisamente Para poder matar elefantes Y que si se prohíbe Alemania e Inglaterra Prohíbe Que los ciudadanos Ingleses y alemanes Vayan a Botsuana Cacen elefantes Y traigan los trofeos de caza ¿Vale? Se va a resentir La economía de Botsuana ¿Es eso lo que me están diciendo? Serán hijos de puta, tío Serán hijos de puta Además Las campañas de conservación Han provocado El auge de la población de elefantes Y la caza A los medios vital Para controlar su número Declaró el presidente tal O sea Si tienes sobrepoblación de elefantes Que no lo sé Lo dudo en verdad Que tenga sobrepoblación de elefantes Pero bueno Si tuviera sobrepoblación de elefantes Piensa por qué Porque el elefante Como todo recurso natural Se regula solo Es decir Cuando hay exceso de elefantes Se come la vegetación ¿Vale? O los depredadores de elefantes Que no sé si Supongo que sí que tendrá Depredadores de elefantes Pero solo cuando son pequeños Esas cosas O cuando son muy viejos ¿No? Supongo Un elefante El simbolizo El otro día leí Que los elefantes Han perdido su hábito De cuando son viejos Y los hace para la manada A alejarse para morir Porque hay tanta caza Que apenas llegan a viejos Y por falta de práctica Han perdido el hábito No sé cuánto cierto es Joder Sería brutal Si eso fuera así Están modificando El comportamiento De una especie entera Jomaka dice De España podemos enviarle mérito Para que ayudes hijos Sí Por lo tanto Dice En caso de haber Subpoblación de elefantes Hay otros medios de control Como la esterilización Por ejemplo Dice Alejandri Yu Dicen El caso Es que la caza Para los safaris Para que estos regulen la caza Y se dediquen a criarlos Para ello Si acabas con esto Ya no regula nadie Pero seguirán cazando legalmente Llegando al exterminio seguramente No lo sé No lo sé Pero vamos Me parece tremendo Me parece tremendo Que lo que le estén diciendo A los ingleses A los alemanes Oye No censuréis Los trofeos de caza furtiva ¿En serio estáis pidiendo eso? Así es como se acabó Con el último rinoceronte blanco Loco Así es como se acabó ¿Por qué es legal la caza de elefantes En Botswana? Botswana introdujo la prohibición De cazar trofeos en 2014 Pero revirtió la decisión En 2019 Y comenzó a emitir Cuotas anuales de caza En medio de la presión De las comunidades locales Que dependen de los ingresos De los cazadores internacionales La creciente población de elefantes Ha hecho que las manadas Causen estragos en el país Dañando viviendas Bebiendo agua de las tuberías Alimentándose de los cultivos Y pisoteando a la gente Hasta la muerte Ya pero lo mismo Eso es Porque estamos entrando En el hábitat natural De los putos elefantes ¿Vale? Esto es como cuando Los cazadores se quejan Del lobo Pero cabrones Si no estuviéramos En el hábitat natural del lobo ¿Vale? Y si no matáramos Todas las putas presas Que tienen por el campo ¿Vale? Conejos, ciervos y estas cosas El lobo no tendría que estar Yendo a comer una oveja ¿Me entiendes? El lobo estaría cazando por ahí Coño El lobo tiene el miedo al humano Pero se mete Combate el miedo por hambre Vamos a intentar Restaurar El equilibrio natural Que tiene de depredador y presa Y entonces ya no nos tenemos Que preocupar O nos tendríamos que preocupar Bastante menos Y ya si sucede algo esporádico Pues ponemos prevención Pero lo que no podemos hacer Es inundar La zona natural del elefante Y decir Es que el elefante Bebe el agua de la tubería Por lo mismo ahí Antes había una charca Que el elefante iba a beber Tío, ¿qué me estás contando? Buenas Lidia Y Kingdevil por YouTube ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? En fin, dice Es muy fácil sentarse en Berlín Es muy fácil, ¿verdad? Y opinar sobre nuestros asuntos En Botswana Estamos pagando un precio De preservar estos animales Para el mundo Claro Ah, lo estáis preservando Para el mundo No también para vosotros Para el mundo, ¿no? Es como algo altruista, ¿no? Dice Con un número de elefantes Que ronda actualmente Los 130.000 Masisi afirmó Que no es una broma Botswana Que alberga la mayor población De elefantes del mundo Ya ha regalado 8.000 de estos animales A Angola Y ha ofrecido otros 500 a Mozambique Nos gustaría ofrecer un regalo Así a Alemania Declarado tal Que no aceptaría un nuevo respuesta Alemania es el mayor importador De trofeos de elefante africano De la Unión Europea Según el informe 2021 De Human Society International Alemania El mayor importador de trofeos De cuernos de elefante O sea, sí Ay, Dios Qué horror, tío En fin Yo es que lo de la caza De verdad Lo veo Una barbaridad Pero a nivel de bárbaro Lo veo una barbarie Una barbarie En fin Seguimos hablando de barbarie Seguimos siguiendo noticias Un joven británico grave Tras precipitarse De una altura De 4 metros En Magaluf ¿Qué creéis que estaba haciendo? A una altura de 4 metros ¿Creéis que lo mismo Estaba limpiando cristales? ¿Creéis que estaba repasando Por ejemplo El sellado de las ventanas Por fuera? ¿Pensáis que lo mismo Estaba pintando Una barandilla metálica Le estaba dando Un protector anti-humedad A una barandilla metálica? ¿Quizás estaba comprobando Las canaletas Las bajantes de agua Por fuera Por la fachada del edificio? O sea Intento pensar Qué pueda ser Lo que ha provocado Que un joven británico Se precipice Se precipice Se precipite Tras una altura De 4 metros En Magaluf ¿Qué estaría haciendo? En la fachada del edificio ¿Verdad? Oscar dice Un traje de cazadores Se los caza Un traje de cazadores Se los caza Y si sobreviven Se les permite Acceder a un safari Dios Estaba haciendo Las tareas de clase Hoy tocaba física Definición de la gravedad Claro Quizás estaba rescatando Un gatete Rescatando un gatete También puede ser ¿No? Vamos a verlo Vamos a verlo Porque claro Nosotros pensamos Que pueden ser cosas buenas ¿No? Vamos a verlo Un joven de origen británico 27 años de edad 27 años Mira En el club de los 27 Ha resultado herido De gravedad A precipitarse A una altura De 4 metros De la localidad Calvianera De Magaluf En Mallorca Se ha informado El SAMU 061 En los medios de comunicación El suceso Ha ocurrido en torno A las 6.15 Hora de este sábado Cuando un joven De la nacionalidad británica De 26 años de edad Se ha precipitado A la altura de 4 metros Como consecuencia De este suceso Se ha movilizado El SAMU Una ambulancia medicalizada Bla, bla Todo el Todo tras Que desde la central De coordinación Total No, pero no te dicen Ah, pero no te dicen nada Uh, no sabemos Que ha pasado Bueno, pues vamos a suponer Que es un héroe Y ha rescatado un gatete Y se ha jugado la vida El gatete está bien Pero él ha resbalado Y se ha caído Vamos a suponer Que es eso, ¿vale? Mike dice Estaba comprobando Si efectivamente Las ondas longitudinales Las partículas Se mueven particularmente Yo creo que sí Julen dice Creo que acabo De ver el vídeo Bajaba entre balcones Pero bajaba entre balcones ¿Por qué? Estaba limpiando canaletas Recatando un gatete O limpiando la ventana por fuera Julen, danos datos ¿Puede ser un intento de suicidio? No, hombre, no ¿Qué va? Intento de suicidio Tampoco Es un héroe Es un héroe claramente, ¿vale? Faltaba saber alcohol en sangre Bueno, bueno Minucias, Oscar Minucias El alcohol en sangre Minucias En este caso, minucias Bueno, esto ya sabéis Que los que no soy de España Os lo explico Todos los veranos ¿Vale? Los británicos vienen a España ¿Vale? Y hacen una cosa Que se llama balconing No es broma Balconing Y es que se tiran Desde el balcón del hotel A la piscina del hotel Por las alturas que toque eso ¿Vale? Así de locos están Entonces, ¿qué pasa? Que todos los años Se matan gente Se matan Sobre todo chavales Con un nivel de alcohol en sangre Bastante interesante Pues, ¿vale? Esto es Lo explico para la gente Que no sabe de España Y no está entendiendo las bromas ¿Vale? Lo digo porque puede decir Oye, y las bromas estas que vienen Lo mismo estaba relatando Un gato de verdad En Magaluf Es famoso porque Hacen otra cosa Se tiran Se tiran desde el balcón Dice El gatete cayó de pie sin problema El inglés cayó de lado Porque iba borracho, claro ¿Sabes que empieza el verano Por el primer balcón? Sí, selección natural Sí, esto suele ser selección natural La verdad En fin Siguiente noticia Giorgio Armani Acusada Porque Giorgio es Creo que La hija del Armani original O la hermana O puede ser la hermana No lo sé Giorgio Armani acusada De tener fábricas O es la empresa La empresa Giorgio Armani Es la empresa Giorgio Armani acusada Como empresa No sé si habéis visto La historia de Armani Pero Armani realmente es una familia Lo que pasa es que no sé Si sigue siendo una familia O la han vendido en bolsa Y ya hay un CEO Un aceo Yo qué sé Julien dice Parece que presentaba síntomas de esquizofrenia En el vídeo se aprecia Que estaba asustado Y mientras bajaba entre el balcón Perdió el equilibrio y cayó Síntomas de esquizofrenia O síntomas de drogas Alucinógenas Rollo LSD Ácido Y esas cosas Lo digo porque El diagnóstico Esquizofrenia Es un diagnóstico ¿Vale? No sé No sé si Si podemos ya Decir que era esquizofrénico Buenos días Franchincho Charlim ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno Yoyo Armani No sé si como empresa Acusada de tener fábricas ilegales en Lombardía Y explotación laboral Ojo cuidado Lo mismo es que Como es una marca tan barata Yoyo Armani Pues es normal que tenga que explotar gente Porque si no No llegan A final de mes ¿Vale? Dice Oscar Inditex está intentando comerle el mercado Armani Una llamadita por aquí Un artículo por allá Y magia Claro Ahí lo tenéis El tribunal de Milán Ha puesto a Yoyo Armani Operation Bajo la administración judicial La empresa no verificó adecuadamente Las condiciones laborales De las empresas A las que subcontrató La producción de bolsas Y cinturones revendidos Por miles de euros A ver Los trabajadores pagaron Tres euros por hora Por una beca de 1800 euros Los investigadores Alegan que los trabajadores chinos Se les pagaban Entre dos y tres euros Por hora Durante diez horas al día Dios Hasta siete días a la semana Para producir bolsos Que vendían A los subcontratistas de Armani Por noventa y tres euros Se revendían a Armani Por doscientos cincuenta euros Y se ponían en el mercado Por unos mil ochocientos euros ¿Qué dices? O sea Coges los bolsos Los coses En Lombardía Tienes a chinos Cosiendo en Lombardía ¿Vale? Entre dos y tres euros La hora Durante diez horas al día Siete días a la semana O sea unas setenta horas A la semana Un maratón Cosiendo bolsos Esos bolsos luego Los vendes A los subcontratistas de Armani Por noventa y tres euros Porque así recupero La inversión del chino cosiendo ¿No? Y gano dinero Y luego Ese subcontratista Lo revende Armani Por doscientos cincuenta euros Armani dice Que lo ha comprado Por doscientos cincuenta euros A un subcontratista Aunque sea la misma empresa ¿Vale? Y luego De esos doscientos cincuenta euros Yo lo pongo en el mercado Por unos mil ochocientos euros O sea De un trabajo De un chino Cosiendo Diez horas al día Te están cobrando Mil ochocientos euros Y los gilipollas Y las gilipollas Comprándolo ¿Qué os parece? Es bonita la historia De la ropa de lujo ¿Verdad? Que yo me niego Comprar ropa de lujo Es que me niego Que asco Las sustancias químicas Inflamables Se encuentran en las fábricas Almacenadas en habitaciones Inadecuadas Con un alto riesgo De incendios Según las investigaciones De los almacenes equipados Con sistemas de videovigilancia Los empleados comían Y dormían Por lo que la fuerza laboral Estaba disponible de inmediato Y disponible 24 horas al día O sea Comen y duermen En el mismo sitio También se dice Que uno de los empresarios chinos Ha elaborado una lista De otras grandes empresas De moda Para que su fábrica Haya producido cinturones Bajo subcontratación El ministerio público afirma De que de esta manera Las fábricas Habrían producido Decenas de miles de piezas Aprecios totalmente Por debajo del umbral Para eliminar la competencia Y Armani lo niega Dice la casa de moda Giorgio Armani Negó las acusaciones de abuso Y dijo que el comunicado Que la compañía Siempre ha implementado Medios de control y prevención Para minimizar el abuso De la cadena de suministro Giorgio Armani Operation Coopera Con la máxima transparencia Con los organismos competentes Para aclarar la posición Al respecto Bueno Veremos a ver Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Vale En fin La policía de momento Entrar Ha entrado Y bueno Dice Podría ser peor Podría ser valenciaga Totalmente Esclavitud pagada Dice el mismo Claro Minimizar abuso No eliminarlo Claro Que sea poquito Pero que sea Claro hombre Un poquito abuso siempre Bueno Dicho esto Siguiente noticia Vale Ahora me he pasado Bueno Este fin de semana Este fin de semana Ha sido La boda Del alcalde De Madrid Almeida Vale Del PP Con su novia No sé quién es Con su novia Vale Que será seguramente De la juventud De Hitler Digo Del PP Vale Que he visto cosas De la segunda guerra mundial Este fin de semana Por cierto Ya ha terminado La serie de Master of the Earth Que alguien me preguntó ¿Qué bombarderos son los que salen? El B-17 Ya me fijé Era el B-17 Vale Es que lo digo Porque estuvimos hablando De que a los que gustó Bang of Brothers Hermanos de Sangre Vale Y The Pacific Las dos series de Spielberg Y Tom Hanks Que producen No que salen Han hecho una tercera serie En Apple TV Que se llama Master of the Earth Vale Que te cuenta Los aviadores Está guapísima La he terminado ya Me ha encantado La serie Me ha encantado Son estas series Que no volví a volver A ver una así En muchísimos años ¿Vale? Hasta que no hagan otra Pero como trilogía De series bélicas Es una absoluta locura Está guapísima En fin Me ha gustado A mí personalmente Que me ha gustado mucho El tema Me ha gustado mucho Bueno Pues nada Ahí en esta boda Asistió Pues ya sabéis La crem de la crem Es presidentes Reyes Bueno Se ha liado ahí Una hostia Había un montón de gente Intentando pillar las caras ¿Vale? Para ver quiénes son los invitados Para ver ¿Vale? Porque de aquí sale una lista De imputados muy curiosa ¿Vale? Pues nada Me ha pasado este vídeo Porque se ve que este es el baile De apertura o algo así ¿Vale? Entiendo que tiene copyright ¿Vale? Suscribíos Seguidme Darle like Todo Gente Todo Porque ahora le voy a dar a play Y esto se va a la mierda Iré parando Para que la música No me coma demasiado el culo ¿Vale? A ver Pausa un segundito Vamos allá Hostia 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 Que puta vergüenza Se mueve como si fuera un Playmobil Tío Está bailando un chotis Supuestamente ¿Vale? Está supuestamente bailando un chotis Y supone que esto está ensayado Porque claro El baile de apertura Ya sabes La boda de la crem de la crem Esto está ensayado ¿Vale? Esto es el chotis Tío Porque claro Él decía que no quiere bailar un vals Que es lo que suele bailar las bodas Que él quería un chotis Pues decían El alcalde más castizo Bailará un chotis En vez de un vals Eh Uff Duro, eh ¿Qué ha sido eso? Uhhh ¿Qué ha sido eso? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo ¿Habéis visto que ha hecho? A ver Lo puedo echar para atrás Mira, mira, mira Este momento Mira, mira Le doy la vuelta Y miro para otro lado Con desdén Con aires de grandeza Mira, mira, mira Como he dado la vuelta Pero mira este brazo Tío, para abajo Que no hace nada Esto es así El chotis se baila así Yo no sé bailar chotis Pero Este brazo abajo Amigo mío Date cuenta Mira, mira Hey Mira, mira Hey Y haga así Jaja ¿Qué? Tío Uh, duro esto Jaja Duro esto Que poca gracia Que tenéis para bailar así Tío, por favor Vergüencitas en así Pero es que mira 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 Hostia, tú Espera, espera, espera Claro, ha empezado la música Voy a quitar la música, ¿vale? Voy a quitar la música Es claro, sin música Es más terrible todavía Porque mira, mira, mira Hostia, dime que le va a hacer Una tumbada para atrás Dime que le va a hacer Una tumbada para atrás Porque sería maravilloso Sería maravilloso Mira, mira como va mirando El público cuando Cuando baila Dios, que van descoordinados los dos Van descoordinados los dos No dan paso a la vez Lo mismo Espérate Claro Ahora Uy 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 Lo mismo por eso Han elegido un chotis Porque no hay que saber bailar Es como Chan, chan, chan Chan, chan Estoy bailando un chotis, ¿eh? Soy Almeida Baila un chotis conmigo Chata Vámonos Chatina Chatina, ¿no? Ay, Dios mío Y decirle Que te decía en Twitter Sobre los pasos No es bailar Han dado dos clases máximo Saber los pasos no es bailar No, no Saber los pasos no es bailar Claro, ya te digo No Han dado dos clases máximo Pues ¿Sabes qué, Silverby? Que me temo Que lo mismo han dado bastantes más clases, ¿eh? Pero es que no dan para más A ver Yo he estado en clase de baile Y he estado en academia de baile, ¿vale? Y tengo que deciros Aunque a mí se me dé de puta madre Y sea un flipado Tú ves a gente Que está aprendiendo Y tú ya lo ves Y de esa persona Muy lejos no va a llegar O sea, llega un momento que se desespere Porque no tiene coordinación ¿Sabes qué? Lo primero para bailar es Escuchar el tiempo de la música Y saber venir Cuando viene un golpe de música, ¿vale? Si tú sabes que una canción es Pa, 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 pa Pues básicamente es eso Saber cuando viene un golpe de música Pa, 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 pa Para poder mover los pies Pa, 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 pa Pues si tú no sabes Si tú no tienes una coordinación No pasa nada Hay gente que no tiene Y de hecho muchísima gente que no tiene Aquí, por estadística Ahí la mitad de las personas no tenéis ¿Vale? Y no pasa nada, gente No pasa nada Igual que sabe afinar Hay que tener oído Bueno, pues hay muchísima gente que no tiene La mitad de la población no tiene ¿Vale? No os preocupéis ¿Vale? Tendréis otras cosas ¿Vale? Entonces Tiene que aprender a romper cadera ¿Te imaginas? Pa, pa, pa Un momento caderón Nadie dice Lo bueno de la boda es que en un futuro Cuando acusen algo Alguno de los invitados no podrá decir Que no se conocen Ya, claro, sí También, ¿verdad? Ay, Dios mío ¿Aquí uno que no sabe bailar? Claro, ya está No pasa nada Confirmo, estuve dos años en salsa Y de Frenchinho Claro, ya está No pasa nada Me acordé de ti de ayer Con un reel de Instagram Que se puso los pelos de punta Dice símbolo ¿Ah, sí? Yo soy villano Y no sé tocar en las palmas Claro, a ver Yo el tema baile-música Lo llevo bastante bien ¿Vale? Baile-música Todo eso lo llevo bastante bien Pero he conocido muchísimas ideas Y no pasa nada, gente Es que todo el mundo Tiene que tener coordinación De oído musical Eso es mentira ¿Vale? Y de hecho es una cosa Que por mucho que lo practiques Es dificilísimo Porque como no te tengas De forma natural Es que practicar eso Es muy sufrido Es una mierda, ¿vale? Entonces no pasa nada No pasa nada No reímos No reímos Porque es una cosa para reírse Ellos están riendo también O sea, quiero decir Ellos están riendo de sí mismos Entiendo que ellos entienden Un poco el ridículo Que conforma esto Pero como que hay que hacerlo ¿No? No pasa nada No pasa nada, ¿vale? Pasa que Lo mismo yo no hubiera elegido Un Chotis Pero claro Imagínate que tenemos Un problema de coordinación Ella parece que coordina un poco Uy, 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 uy Uy, 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 uy Eso del final que ha sido Uy, 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 uy Bueno, bueno Pues yo lo alcanzaría No sé, tío Esto es que es un meme Uf Esto es un meme Esto es Es durísimo Además, con este espagat Que ha hecho ahí Mirad la sisa Está ahí No sé No sé La cocaína provoca movimientos erráticos Y su cara No, no Niveles de cliente disparatados Sí, sí, para llorar Estoy sufriendo por su profesor Ay, Dios Qué caspa, qué asco Sí, la verdad es que esto es tremendo A ver Lo del baile de apertura Es bastante Bastante casposillo Pero supongo que Las que habéis casado Y los que habéis casado Los mismos han dicho Oye, pues mira Sí que hay que hacer Un pequeño baile de apertura No sé qué Yo qué sé Yo qué sé A mí no sé A mí me da un poco igual Vale, me da un poco igual Simbo más escrito por privado Pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? No tiene nada que ver con esto, ¿no? Vale, vale Dice Oscar Sí, sí Sí que los provoca Yo no he insinuado nada Solo del dato Bueno, venga, va Seguimos, seguimos Nada, esto es curiosidad, ¿vale? Que sepáis que ha habido boda Que ha estado los reyes Que ha estado la nobleza Que ha estado todo el rollo, ¿vale? Ahí está todo el mundo de Madrid Estupendo, ¿vale? Bueno Vale, me habéis pasado un Un tuit No sé por qué Esto no es noticia realmente Si no es para que analicemos Un tuit de un negacionista Que este señor Pedro Baños Bajo Dice que es Analista, escritor Y conferenciante en geopolítica Estrategia, defensa, seguridad Inteligencia, terrorismo Relaciones internacionales Es impores por esper Este señor, ¿vale? Tiene 384.000 seguidores De los cuales Muchos de ellos Serán despiertos, supongo ¿No? Y otros tantos bots ¿No? Entiendo yo Pero bueno Le siguen cuentas importantes Como Anug, Robinhood y tal ¿Vale? En fin Que por cierto Anug Que es un tuitero famoso ¿Vale? Que hace streaming en Twitch y tal Ah, también le sigue Julián De Pandemia Digital Bueno, vale Se ve que Buenas dagas Anug tuvo una movida Este fin de semana Porque se ve que Volvió a confundir El tema de los Parados discontinuos Estos, fijos discontinuos Dice que los fijos discontinuos Se cuentan en el paro Y falsan las cuentas del paro Eso lo dijo Anug Que supone que es un tuitero Que es de izquierdas Y tal Y cayó, tío En el discurso de la derecha De que los fijos discontinuos Son cifras del paro Que nos están engañando Con el paro Que los fijos discontinuos No sé qué Y diciendo, tío Pero ¿Otra vez con esto? O sea, si esto Las respuestas están por todos lados Hasta Edu Garzón Le puso una respuesta Al tuit Anug Diciéndole, tío Estás equivocado Estás comprando el marco De la derecha Eso no es así Y esto te lo explico En este vídeo Y le puse el vídeo Pero aún así, tío Todavía hay gente Que se cree que los fijos discontinuos Están fuera de las cifras del paro Por otro lado Y es que ya está Otra cosa que no te gusta El modelo de contratos Fijos discontinuos Pero bueno, a mí no me gustan Los temporales Fíjate la cantidad De contratos temporales Los millones de contratos temporales Que teníamos antes Lo hemos cambiado por fijos discontinuos Pero es lo mismo Son temporales ¿Vale? Dice Talión Ayuso fue sin novio A la boda Casualidad Hombre Talión De casualidad Tú ya sabes Nada O sea No fue el novio de la boda Para que no se fijaran Porque si no sería el novio Todo el rato ¿Vale? Quitaron todas las polémicas De hecho ya enfocaron bastante A los reyes Bueno, vamos a leer Esto que dice este señor Pedro Baños Bajo Que dice ser analista Y escritor Y conferenciante No sabemos por qué Porque, o sea Cuando tú eres analista Escritor y conferenciante Es porque Tienes algún tipo de conocimiento ¿No? O experiencia O títulos Que te permiten Analizar, escribir Y conferenciar Sobre temas Geopolítica Estrategia Defensa Pero no lo dice Dice que analiza Escribe Y conferencia Sobre esos temas Pero no lo dice En su bio De todo esto Pero bueno Dice La tiranía oculta De los amos del mundo La agenda 2030 Ya estamos Con la agenda 2030 ¿Vale? Por si alguien no sabe Lo que es La agenda 2030 Son una lista De buenas intenciones Que se propuso la ONU Para que todos los países Lo firmaran Y intentaremos Hacer el mundo mejor Más allá del 2030 ¿Vale? Es decir Es ex-GEMAT ¿Qué es GEMAT? No sé lo que es Juez o algo así ¿Qué es GEMAT? Inteligencia pone Sí, sí Irene dice Según lo que dijo Ayuso Talión era para no quitar protagonismo A los novios Claro, claro Lo de que no fuera el novio Claro Buenas evitas Bueno La agenda 2030 Es eso ¿Vale? Yo ya le enseñé aquí Lo que era la agenda 2030 La agenda 2030 La podéis ver Jefe de Estado Mayor Ah, es jefe Pedro Baños Bajo Era jefe del Estado Mayor de Defensa Ah, vale Jefe del Estado Mayor de Defensa Ok, ok, ok Vale, sí, sí Vale, eso me parece Bastante más importante Que analista, escritor y conferenciante Es jefe mayor De Defensa Es jefe del Ejército Mayor de Defensa Pero eso me parece Mucho más importante Que lo ponga aquí Pero bueno Bueno La agenda 2030 Son pues eso Cero hambre en el mundo Agua para todo el mundo No la discriminación Una serie de cosas ¿Vale? Cuidar el medio ambiente Son una serie de movidas Que son interesantes Y que yo creo que todo el mundo Debería estar de acuerdo en eso Bueno, pues Hay una corriente Negacionista Que dicen que la agenda 2030 Es una agenda Malvada De Satanás Para controlar a los humanos O sea Como que Están buscando Una excusa Para buscarse un enemigo O algo así Y la agenda 2030 Digo Pero tío Léete la agenda 2030 Macho Dice Militar Coronel Gemad Es un puesto Es un puesto de peso Sí, sí Lo sé Lo sé Ok, ok Sí, jefe mayor del Estado Hombre, claro Bueno, pues dice Que la tiranía oculta De los amos del mundo Agenda 2030 Dice Tras los aparentes nobles 17 objetivos de desarrollo sostenible De la agenda 2030 A los que en principio Nadie se puede oponer Oye, ¿cómo que nadie se puede oponer? Te puedo oponer todo el mundo ¿Cómo que nadie se puede oponer? Nadie debería oponerse Porque son buenos ¿Vale? Son buenos Pero No me jodas Te puedes oponer ¿Cómo te puede oponer cualquier cosa? Existen propósitos Mucho menos confesables ¿Vale? Se ve que este señor Sabe la verdad ¿Vale? Se ve que este señor Este señor Tiene pinta de que ya no hay nadie al volante ¿Vale? Este señor ha llegado a un punto En el que no hay nadie al volante ¿Vale? O le han robado la cuenta de Twitter O algo está pasando aquí Muy pocos conocen Las verdaderas intenciones De las élites globalistas A ver Las élites globalistas ¿Vale? Que hay unas élites globales Que nos intentan controlar Y que quieren Ganar mucho dinero A nuestra Claro Claro Pero yo creo que eso Ya no es conspiranoia Esto es el día a día O sea Tú sabes que Yesbezos con Amazon O sabes que Google O sabes que Microsoft Han hecho mucho esfuerzo Por intentar controlarnos Sabes que las grandes empresas Quieren acceder a los historiales médicos Que es la gran fuente de riqueza futura Que nos van a dar O sea Que nos van a dar Que se van a querer llevar En fin Sabes que hay Sabes que hay intereses tecnológicos detrás Claro que Claro que lo sabemos Élites globalistas Claro que hay Que si Monsanto Que si Bayer Que si no sé qué Claro que sí Claro que lo sabemos Pero esto No lo haga sonar Con la Agenda 2030 Porque no tiene que ver Con la Agenda 2030 ¿Vale? Dice Silvio Y te puedes oponer Con argumentos válidos Y no porque Reptilianos y grafenos Claro que tiene pinta De que este señor Va a soltar algo así Bueno Dice Y muy pocos conocen Las verdaderas intenciones De las élites globalistas Vale Aquí estamos más o menos De acuerdo En lo que son las élites globalistas ¿No? Las mega empresas O quizá los mega países Que quizá que puede haber detrás ¿No? Rollos Rusia Rollos China Rollos Estados Unidos ¿No? Los mega países ¿Vale? Los mega países Que hacen así ¿Vale? Los que hacen así ¿Vale? Los que son el señor Barnes ¿No? En su casa ¿No? Esas son las élites globalistas Pero eso no hay No hay que pensar en los Illuminati Nada más que te tiene que ir A la bolsa ¿Cuáles son las empresas Que más cotizan en bolsa? Te tiene que ir A la lista Forbes De millonarios ¿Cuáles son los millonarios Más grandes del mundo Ahora mismo? Te bajas a esos Y ya está Esas son las élites globalistas ¿Vale? No es una cosa Un señor en su casa En una cueva No es el Doctor Doom De Marvel ¿Vale? Así con una máscara de hierro Riendose con el puño al aire Y de repente Cae un trono detrás No, no, no Es que no ¿Qué es la élite globalista? La élite globalista Es un consejo de administración Eso es la élite globalista ¿Vale? Que suena muy guay Lo de élite globalista Pero no Hay que Hay que normalizar Lo que es una élite globalista Que son gente ¿Vale? Que están puteando al resto ¿Vale? Porque quieren más poder Y más dinero Punto Y lo de que muy pocos conocen Las verdaderas intenciones De ellos Si te lo acabo de decir Las verdaderas intenciones Son las verdaderas Y las falsas Y las mismas Son siempre las mismas Las élites globalistas Solamente quieren dos cosas Más poder y más dinero Ya está No tienen Absolutamente nada más Más poder y más dinero ¿Cómo consiguen Más poder y más dinero? ¿Vale? Pues el dinero se consigue Teniendo más poder Y el poder se consigue Teniendo más dinero Es el círculo virtuoso Del poder del dinero Que ya lo hemos hablado Alguna vez El poder te lleva A tener dinero Y ese mismo dinero Te lleva a tener poder Y es un círculo vicioso Y virtuoso Que va creciendo Una espiral Creciente Infinita ¿Vale? No sabemos si es finita Porque nadie ha llegado Hasta el final Pero prácticamente infinita De momento se está Sin infinita ¿Por qué? Porque tú miras La lista Forbes De los ricos Y cada vez los ricos Son más ricos Cada vez los ricos Son más ricos O sea Desde la pandemia Y todo el rollo Los ricos cada vez Son más ricos Pero exponencialmente A lo puto bestia ¿Vale? Entonces de momento Es una espiral Virtuosa infinita Pues si en algún momento Para diríamos Vale tenía un final Pero estaba aquí ¿Vale? De momento no la vemos Entonces eso De muy pocos conocen Las verdaderas intenciones De las élites globalistas Mentiras Las élites globalistas Ya hemos dicho quiénes son Y las intenciones ¿Cuál es? Poder y dinero Y es que no tiene más Vamos a dejar de venderlo Como los Illuminati Por favor El señor este Pedro Baños Bajo Lo quiere disfrazar Su post Como algo que él va a destapar Y que nadie más sabe Una cosa increíble ¿Vale? Vais a flipar ¿Vale? El final es Ciberpad 2077 Algo así Algo así Carlos dice Para que tengas un poco De contexto Es tertuliano habitual En los programas De Iker Jiménez Este tío es tertuliano Vale ya está Ya está Ya está Vale ya está O sea Este señor Este señor Me imagino que será O conspiranoico O fachorro O los dos Porque aquí Jiménez Que no trae otra cosa Los perfiles que te ha suceso Hoy es el día de los gritos De papel Sí José Bueno Después de decir Que muy pocos conocen La verdad De la intención De la elite globalistas Y aquí Lo hemos desmontado En un minuto Los auténticos Amos del mundo ¿Vale? Esto sí es verdad Las elite globalistas Son como una especie De amos del mundo ¿No? Un poco que Pues es lo que hay ¿No? Estos millonarios Que están ahí Los que manejan Los hilos de las personas A ver Tanto así no es No microgestionan tanto ¿Vale? Si esto fuera un juego de gestión Ellos no microgestionan tanto Esto no es Starcraft O Age of Empires Esto sería más bien Como Stellaris Señor Pedro Baños Bajo Entiendo que No ha jugado nunca A Stellaris este señor Lo mismo sí Me sorprende Pero esto sería más bien Como un Civilization Un juego 4X ¿Vale? De estos de expandir Explotar No sé qué 4X Entonces No es un Age of Empires No tiene un micromanagement Tan fuerte ¿Vale? Así que que manejes Los hilos de las personas No te creas Señor Pedro Baños Bajo Que las élites globalistas Están pendientes De uno por uno De los 8.000 millones De personas del mundo ¿Vale? Hacen más macromanagement ¿Vale? Un poco generalista Sociedades y países Desde la sombra Para su único beneficio Desde la sombra Y no tanto desde la sombra Porque pensamos que están ahí En su cueva oculto Pero no, no, no Están en Consejo de Administración Están en Wall Street O sea En la sombra no están Forbes los publica Todos los años La lista de millonarios En la sombra Como tú comprenderás Estar, estar, estar No estar mucho ¿Vale? No dan la cara en política Pero por lo demás Bueno, dice Ojo que hubo rumores Que estuvo propuesto Para el director De Seguridad Nacional El PSOE Unidas Podemos ¿Sí? Clover dice Que las élites compiten Entre ellas Por coordinación mundial Hay para sus cooperaciones Claro Las élites compiten Entre ellas constantemente Y eso lo que hace Es que haya un equilibrio En el momento en el que haya Un monopolio Las élites Entonces tenemos un problema El problema es que las élites Entre ellas Entre las que sean 5, 20, 15, 40 Se están pegando Todo el rato entre ellas Y se equilibra la fuerza Todo el rato Es un juego de mesa En el que están compitiendo ¿Vale? Y aparece otro competidor nuevo Dentro de unos años Y desaparece otro Y se van sustituyendo ¿Vale? Pero hay un equilibrio Entre las élites Pegándose cabezazos ¿Vale? Son como los machos alfa Pegándose puñetazos Ahora mismo te están mirando a ti Dice Simbo Bueno, pero mientras que miren a mí Nos miren a vosotros Yo soy como Maurín ¿Vale? Le meto el dedo en el ojo a Tito Dice Ojalá la Agenda 2030 En el próximo Civilization Joder, por favor Que haya un juego Que se llame Agenda 2030 Y sea un Civilization ¿Qué pasa Flexolite? Son puñalas entre coleguillas Claro que sí Bueno, vamos a ir mirando Dice La Agenda 2030 Va contra las naciones Pues su propósito Es que el mundo Esté recogido Esté regido por una élite No elegida por los ciudadanos Y cuyos rostros Desconocemos ¿Vale? Y eso ¿Dónde lo dice? Supongo que ahora me lo va a decir Porque el post es más largo ¿Vale? El post es más largo ¿Vale? Pero él dice ya Que la Agenda 2030 Lo mismo voy a abrir La Agenda 2030 ¿Vale? Agenda 2030 ¿Vale? Lo metes Y te metes aquí Y ya está ¿Vale? Aquí tenemos los Estos interactivos ¿Vale? Podemos clicar Pues lo leo rápidamente Fin de la pobreza Hambre cero Salud y bienestar Educación de calidad Igualdad de género Agua limpia y saneamiento El 7 es Energía asequible y no contaminante El 8 es Trabajo decente y crecimiento económico El 9 Industria, innovación e infraestructura El 10 Reducción de las desigualdades El 11 Ciudades y comunidades sostenibles El 12 Producción y consumo responsable El 3 Acción por el clima El 14 Vida submarina El 15 Vida de ecosistemas terrestres El 16 Paz, justicia E instituciones sólidas Y el 17 Alianza para lograr los objetivos ¿Vale? Ya está Esto es ¿Vale? Y luego están explicados dentro de cada uno Están explicados los micro objetivos ¿Vale? Lo que los países debían hacer Por ejemplo Para acabar con la pobreza Para el hambre cero Para sobre el bienestar Blablabla Dice Ese hombre ha leído Porque va a favor de la gente ¿Qué son las naciones? Si no son sus gentes Pues su propósito Es que el mundo Esté regido por una élite A ver Yo aquí no veo Que el objetivo sea Un punto 18 Que no he visto Y es que todo esto Esté regido por una élite Pues como hasta ahora ¿No? O sea quiero decir ¿Ahora estaba regido por el pueblo? ¿O seguimos regidos por una élite? Lo digo porque Lo mismo Que gobiernen políticos Es una élite Y al final Esa élite la ponemos nosotros Entonces nos estamos Obligando nosotros A que nos riegan élites Son las élites Las que nos riegan A través de nuestra voluntad No cambiaría nada O sea que está cambiando No está cambiando Ningún forma de democracia Ni absolutamente nada En fin Este señor es que yo creo Que está viendo Un poco iluminatismo Y cuyo rostro desconocemos Dice una élite No elegida por los ciudadanos Y cuyo rostro desconocemos Repito Mírate la revista Forbes Porque no los desconocemos La élite está ahí La élite sabe quién es O sea tú no sabes quién es Jeff Bezos Tú no sabes quién es Elon Musk Tú no sabes quién es el CEO de Google Que es el Satma este No sé qué se llama El de Microsoft El de... No sabes quién son Porque... Satya Nadella Satya Nadella Era el de Google Gente Satya Nadella Satya Nadella El chico que es Creo que es indio o algo así Liso dice Me da pena estos conspiranoicos Si creen que el mundo Está controlado por las élites misteriosas Con un plan global Cuando la realidad Es que no hay nadie al volante Y eso le da tanto miedo Que no pueden aceptarlo Buenos días Duxy A ver Lo más duro Es que este señor Haya sido jefe mayor del estado Y diga estas tonterías Das cuenta Dice a lo largo de sus 196 metas Dice 196 porque está hablando De los subpuntos que hay dentro ¿Vale? No se habla de la familia ¿Cómo que no se habla de la familia? ¿En qué sentido no se habla de la familia? No se habla de la familia Pero se habla del individuo O sea Yo entiendo que este señor Lo mismo tiene un concepto de familia Un concepto de familia Tradicional Fascista ¿Por qué digo fascista? Porque el fascismo Lo que hace es Adueñarse del concepto de familia ¿Vale? El fascismo Lo que te dice es La familia es esto Y cualquier otra cosa No es familia Eso es fascista ¿Vale? No sería fascista Y solamente sería conservador Decir para mí esto es la familia Pero acepto que hay otras personas Que llamen familia otra cosa Yo no lo comparto Pero es lo que es ¿Vale? El concepto de familia Adueñarse del concepto de familia Es fascista ¿Vale? Adueñarse el concepto Que es lo que hace el fascismo Adueñarse de conceptos De conceptos Que no tendrían por qué ser De nadie ¿Vale? La familia Pues cada uno interpreta Lo que es su familia ¿Vale? Familia católica Apostólica romana Dicesimos Claro Algo así Entonces dice que no se habla De familia Pero es que estos objetivos Desarrollo sostenible No tienen nada que ver Con la familia No sé si habla de familia O no habla de familia Pero te está hablando De pobreza De hambre De salud y bienestar De educación De igualdad de género De agua limpia y saneamiento De energía sostenible En fin Yo qué sé Reducción de las desigualdades La no sé Paz, justicia Instituciones sólidas No sé La familia es algo Que haya que legislar A favor de eso La familia se está destruyendo Se está destruyendo la familia Porque si tú piensas Que se está destruyendo la familia Ya sabemos de qué palo cogeas No se habla de la mafia Tampoco se habla de la mafia Es verdad Dice Se desnaturaliza al ser humano Se desnaturaliza al ser humano Pero no pone pruebas No pone pruebas Él dice cosas Pero no va a probar nada Dice Poniéndolo al nivel de los animales Anda Anda Pero no pone pruebas O sea, dime qué artículo dice esto Dime qué artículo Porque no se habla de la familia Esto no es prueba de nada Repito Si hay algo que hay que legislar Con la familia Proponlo Pero en principio Y lo mismo sí que habla de familia Lo mismo lo busco Y sí que habla de familia De hecho Esto tiene un buscador Creo Es que no lo sé Objetivos desarrollos Este nivel Si lo doy aquí Salen todos Aquí A ver Familia Si pongo familia No sé qué saldrá Es esto Segunda oportunidad Ah no, pero esto son noticias No, no, yo quiero buscar dentro de esto ¿Puedo buscar dentro de esto? Ah no, pero esto es Entrar uno por uno, ¿no? Tengo que entrar en cada uno Y buscar en cada uno Claro, es que esto Es que esto habla de desigualdades Entre países Tío, de la familia No entiendo yo Como un objetivo De desarrollo sostenible No lo sé ¿No? Si está hablando De hambre y estas cosas No lo sé Pregunto Me coge un poco Me coge un poco No sé Bueno Es que estoy intentando Encajar porque a este señor Le echa en falta A la familia aquí No sé Entiendo que por sus Concepciones conservadoras Bueno Dice que Le pone al ser humano Se desnaturaliza al ser humano Poniéndolo a nivel de los animales Pero no explica por qué ¿Vale? Dice Se dice De acabar con la pobreza Pero se olvida mencionar A los paraísos fiscales Pero tío Vamos a ver Los paraísos fiscales O sea Esto del objetivo De desarrollo sostenible No es Una forma De Legislar Los objetivos De desarrollo sostenible No son una ley ¿Vale? Los paraísos fiscales Ya hay leyes Contra ellos Y ya cada país Hace su propia legislación ¿Vale? Que entiendo yo Que los paraísos fiscales A mí tampoco me gustan No, a mí tampoco me gustan ¿Vale? Pero lo mismo Está olvidando O sea No menciona la familia No menciona los paraísos fiscales ¿Vale? Puedo estar de acuerdo En que esas cosas Nos importan ¿Vale? De alguna manera A alguien le puede importar Esas cosas Perfecto Pero lo mismo Los objetivos de desarrollo sostenible No son el lugar No son el lugar No son el lugar ¿Vale? Está metiendo En una coctelera Todas las cosas Que no incluyen Y dice Ah, pues como no incluye esto Los 17 objetivos A la mierda ¿Vale? Eso no es No es lo que deberíamos Dilucidar de aquí Tío Dice Donde de verdad Se encuentra el dinero Porque no dice nada De los paraísos fiscales Que es donde de verdad Se encuentra el dinero O sea Este señor está Un poco Iker Jiménez Este señor está Un poco Iker Jiménez A partir de ahora Estar Iker Jiménez Es una posición mental Estar un poco Iker Jiménez En fin Dice La Agenda 2030 Es una tiranía Me hubiera encantado Que hubiera puesto Ejemplos de artículos Este artículo Menciona Que no sé qué No sé cuánto Y estoy en contra De este artículo Por A, B y C Pero no Dice que a lo largo De sus 196 metas O sea Como diciendo Lo que voy a decir ahora Desestima las 196 metas Primero No se ha hablado de la familia Por tanto Ya las 196 anteriores Es mierda ¿Perdona? Sí, sí, sí Las 196 anteriores No valen nada Porque como no hablan de familia Ah Ok Se desnaturaliza al humano Poniéndolo al nivel de los animales Vale, perfecto Yo quiero estar al nivel de los animales Me encantan los animales Me gustan más incluso Que las personas No tiene nada de malo Pero Para ti por lo que veo Sí que es malo Así que dime En qué momento se hace eso Ponme la lista de metas Que desnaturalizan al ser humano Poniendo al nivel de los animales Vamos a ver Tu opinión De lo que es Desnaturalizar al humano Y ponerlo al nivel de los animales ¿Vale? De todas maneras No me fío a nadie Que para él Ponerse al nivel de los animales Es algo como peyorativo ¿No? En fin Pero bueno Y luego dice Que se dice Acabar la cabraliza Pero se olvida De los paraísos fiscales Donde se encuentra la verdad el dinero O sea Acabar con la pobreza Pero no atacando Los paraísos fiscales Que los paraísos fiscales Son un tema a tratar Por supuesto que son un tema a tratar Y son un grave problema a tratar Pero lo mismo no En los desarrollos sostenibles Los desarrollos sostenibles Dicen que hay que acabar Con la pobreza ¿Cómo? Pues cada país debe decidir ¿Cómo? ¿Me entiendes? Ay, Dios mío Dice Simbo, como no habla De cómo voy a pagar mi hipotequita No me vale nada Claro A Simbo no le vale Porque no habla de su hipoteca Lógicamente Aquí cada uno viene a hablar De su libro Pues le dice Coge algo de lo que podemos Estar de acuerdo Estar en contra Los paraísos fiscales Pero lo mezcla Con objetivo de la pobreza Claro Falta argumentación por todos lados Claro Y no me va a poner ningún ejemplo De lo que está diciendo Ninguno ¿Vale? Dice De la Agenda 2030 Es una tiranía Camuflada de libertad Y seguimos con la matraca Es una tiranía Camuflada de libertad O sea A mí no me gusta Que me obliguen A acabar con la pobreza Es que a mí no me gusta Que me ayude A no sé O sea Acaba con el hambre en el mundo Que por cierto Me he ido de los desarrollos De Me he ido de los desarrollos Sostenibles Y no me deja volver a Quería ver esto Como lo he visto antes Pero no lo he visto 17 aquí No Me vuelvo a traer aquí Tío No sé por qué me traes a esta página Bueno No me gusta que me hable De estos objetivos Es una tiranía Camuflada de libertad Pero no lo entiendo Porque es una tiranía Si estamos hablando De que tú puedes No querer aceptarlo Pero son buenos objetivos O sea Básicamente La Agenda 2030 Es Los países intentamos Se poner de acuerdo En 17 objetivos Que podrían ser buenos Para el mundo Acabar con el hambre Tal No sé qué Y de repente Sale gente diciendo Que es una tiranía Digo Tío Estás en la cabeza Yo creo que es La intención De buscar Un enemigo común Que tienen los negacionistas ¿Vale? Quieren buscar un enemigo común A falta de guerras Queremos un enemigo común ¿Cuál? La Agenda 2030 Dice Una farsa Para dar mayor poder A los ya poderosos Y quitarnos de los ciudadanos A los que nos ponen Bajo la bota Implacables Los dueños del planeta Vale Pero Ponme un ejemplo ¿Cómo ¿Cómo es una tiranía Camuflada de libertad? ¿Cómo es una farsa Para dar polleras A los poderosos? La Agenda 2030 ¿Cómo le da poder A los poderosos? Explícamelo No Eso no lo sé Ya Pero es que estás afirmando Una cosa que requiere Grandes pruebas Al principio de Sagan ¿No? Grandes afirmaciones En grandes pruebas Carlos Sagan Lo tenía muy claro Con esto Y quitarnos a los ciudadanos A los que nos ponen Bajo la bota implacable De los dueños del planeta Vamos a ver Este señor ha sido Jefe Jefe del ejército mayor Jefe mayor del estado No sé qué ¿Qué cojones Este tío es un ciudadano normal Si este tío Ha estado en contacto Con gente poderosa Y la madre que los parió O sea El problema es que este señor Tiene un principio De credibilidad Bastante peligroso Porque lo que diga este señor Da sensación de que Este señor se ha enterado De cosas Si este señor dijera Mañana Que ha visto Marcianitos verdes Habría muchísima gente Que se lo creería ¿Por qué? Porque ha sido Jefe mayor del estado Entonces Este tiene un principio De credibilidad Muy peligroso Pero sigue sin dar pruebas Es una tiranía No sé qué No quieren quitar el poder Para darse a los poderosos Que ya son poderosos ¿Pero dónde están Los objetivos? Porque a lo largo De sus 196 metas Vale Háblame de las 196 metas No Porque eso sería argumentar Y aquí no hacemos eso ¿Vale? Dile a ese hombre Que cuidado con los chemtrails No, seguro que cree Con los chemtrails O sea, seguro que cree O sea, lo que estoy viendo yo Seguro que cree en los chemtrails Dice Cristina Martín Que es esta persona Que no sé quién es Dice Escritora de los amos del mundo La verdad de la pandemia Y otros bestsellers Doctora de periodismo Doctorado En communication studies ¿Esto qué es? ¿Quién es esta señora? Esto Esto tiene Tiene más pinta La agenda 2030 Libertad o tiranía Y te pone Bestsellers Y otros bestsellers Los amos del mundo La verdad de la pandemia Y otros bestsellers Ay, Dios mío Libertad o tiranía El libro que demuestra El fraude de la agenda 2030 Solo la libertad Puede hacer frente a la mentira La injusticia La enmascara del primer tirano ¿Quieres saber esclavos? Vale, queda tú O sea, ha escrito un libro De la verdad oculta Detrás de la agenda 2030 Tócate los huevos, tío Los negacionistas Queriendo libros ya Es que tócate la nariz Se están forrando con eso No saben nada Sí, sí, no, está claro Haciéndole publis Liso dice ¿De qué palo irá Cristina Martín? Con la pandemia estamos En una guerra Que pretende aniquilar Nuestra libertad Puf Plandemia, claro Dice Liso De su propia web Web de Cristina Martín Jiménez Doctora en periodismo Y escritora Soy políticamente incorrecta Y autodidacta Doctora y autodidacta Eh, sí Suena Suena incongruente Que nos enseñe el doctorado De periodismo ¿Vale? Que nos enseñe el doctorado De periodismo Porque se dice que es autodidacta Una doctora autodidacta Es autodidacta ya mal Claro Es que autodidacta Autodidacta por algunas cosas Puede estar bien Pero lo mismo Para informarte Está regular Bueno Dice Cristina Martín Autora de bestsellers Nos demuestra Habrá que ver los bestsellers Bestsellers significa Los más vendidos Pero los más vendidos ¿De cuándo? De su barrio No sé El que ahora mismo Ha vendido millones Y yo Se la sacó De un decifuente Y casado Hace por los días Totalmente Dice Nos desvela la gran mentira Que significa la Agenda 2030 Los intereses ocultos Nos detalla la perversión Del globalismo La educación para la esclavitud La polarización de la riqueza Pero tío ¿Qué está diciendo? La perversión del globalismo Vale Pero la perversión del globalismo No tiene nada que ver Con la Agenda 2030 Es que está Mira Me estoy viendo venir Lo que va a decir el libro El libro empieza a hablarte De las cosas que están mal En nuestro mundo ¿Vale? La globalización trae cosas buenas Pero también traen cosas Terriblemente malas ¿Vale? La tiranía de las empresas tecnológicas De Google De Microsoft De Amazon De todas esas empresas ¿Vale? Es una putada Claro que es una putada Pero eso no tiene nada que ver Con la Agenda 2030 Tío ¿Vale? Es que lo está Está diciendo las cosas malas Que hay en el mundo Para irlo asociando todo el rato Con la Agenda 2030 Es que por favor Es que son cosas diferentes Es que esta gente Tiene el cerebro lavadísimo Tío Nos desvela la gran mentira Que significa la Agenda 2030 ¿Vale? Los intereses ocultos Claro Pero no dice cuáles son ¿Cuál es la gran mentira? ¿Cuáles son esos intereses ocultos? Dice Nos detalla la perversión del globalismo Pero eso no tiene que ver Con la Agenda 2030 La educación para la esclavitud No es O sea ¿Cómo que la educación para la esclavitud? ¿La Agenda 2030 educa para la esclavitud? ¿O las megatecnológicas te esclavizan? ¿Vale? Lo de la educación para la esclavitud Esto ya lo he contado yo muchas veces ¿Cómo educan ¿Vale? Nuestro subconsciente Para que vayamos al teléfono Cada vez que tenemos Una llamadita Cada vez que tenemos Una notificación ¿Vale? Nos están entrenando Con un comportamiento pabloviano Para que salivemos Cada vez que el teléfono hace Tintín Tintín Y tú dices ¿Tendré una notificación? ¿Tendré una notificación? ¿Tendré una notificación? ¿Sabéis El estudio este que salió De cuántas veces revisaba Buenas, Maica Por YouTube ¿Cuántas veces revisaba una persona El teléfono De promedio Al día? Revisaba ¿Eh? No lo usaba para hablar No incluye Los usos reales ¿Cuántas veces una persona Tiene la pantalla apagada Y hace así Y la enciende Ah, no tengo nada Y ya está Eran Cientos Cientos De veces al día Que estamos Abriendo la pantalla De forma compulsiva ¿Vale? Entonces La educación para la esclavitud Está confundiendo La perversión del globalismo La educación para la esclavitud Está confundiendo Las cosas que quiere Las megatecnológicas Cómo nos educan ¿Vale? Para un comportamiento pabloviano De cómo De la agenda 2030 ¿Por qué lo está mezclando Con la agenda 2030? Dice Si por la doble tab en pantalla Es un gesto automático Para mí Claro Claro, claro Dice Calador Deja de hacer tintín Que boca Dice Liso De la propia web de Cristina Esa Tres Mi maestro fue el doctor Enrique López Guerrero El cura de los ovnis Hostia puta Cuatro Soy la primera autora A nivel mundial Que publicó un libro Sobre el club Bilderberg Abril 2005 Vale Cinco Mi interés por Bilderberg Llegó tras una conversación Con una compañía de trabajo Entonces ya hablaba Ya trabajaba en Madrid En el programa Con Ana Rosa Quintana Hostia puta Esta mujer lo tiene todo Con Ana Rosa Quintana Su maestro fue un cura De los ovnis Y habló del club Bilderberg Hostia puta Esta tía está Está chunga Vamos mejorando Sí, sí La que ha escrito el libro Bueno Pues esta señora La Cristina Martín Esta que estamos hablando Es el referente de este señor Este señor Pedro Baños Bajo Pone como referente a esa señora Vale Es loquísimo Son Es un manicomio Vale Con todo mi respeto a la gente Que tiene problemas mentales Vale, no hagamos Befa y mofa de esto Pero es un ejemplo Muy poco Correcto Vale Políticamente muy incorrecto Es un manicomio Donde entre ellos Se señalan como referencia No Porque tú investigaste No, tú hiciste no sé cuánto Y tú fuiste el que hablaste No sé qué Y se referencian entre ellos Vale, pero ¿podéis referenciar A alguien que no está dentro Del manicomio? No ¿Para qué? Si los que estamos aquí dentro Somos perfectamente válidos Y válidas Somos increíbles Ya, pero ¿Podéis referenciar a alguien Que no está aquí dentro? Por un simple Por seguridad Una investigación No sé Algo No, no, no Mira, es que aquí Nos vamos a referenciar Entre nosotros Todo el rato entre nosotros Es que somos Es un club muy endogámico ¿Vale? Ay, Dios mío Dice Flexolite Ah, es el Pedro Baño Se dice como una cabra Claro Se le dice Mira que mi madre me decía Que cuidado con quien me juntaba Que se me va a la olla Pero este tío fue jefe mayor Del ejército Es que este señor ¿Cómo ha llegado a jefe mayor Del ejército? Estando así de loco Bueno, luego el ejército Que también hay cada persona Que flipas En fin Bueno, pues se referencian entre ellos ¿Vale? Y dice Autora de Bersel Nos detalla la perversión del globalismo La educación para la esclavitud La polarización de la riqueza La polarización de la riqueza La tiranía climática Uf, esto ya es chungo ¿Ves? Cuando empieza con estas cosas Este señor debe ser de los que piensan Que el clamo climático no existe Que las especies se extinguen Porque Dios así lo ha elegido ¿Vale? Y no pasa nada ¿Vale? Y la temperatura de los mares Y todas estas cosas Y que son ciclos Y que siempre ha pasado Y que simplemente es otro ciclo Te cuentan movidas de eso Y es para decirles Soy gilipollas Nos estamos cargando el mundo Y os está dando exactamente igual ¿Vale? Os estamos alertando De que nos estamos cargando el mundo Y para cuando queráis reaccionar Se da demasiado tarde Porque sois tan tontísimos ¿Vale? El meteorito Don't look up ¿Vale? La película de Don't look up Que os la recomiendo muchísimo ¿Vale? Muchísimo No porque sea un peliculón increíble Sino porque lo que cuenta Es tan increíble ¿Vale? La frustración que siente Ese profesor Ese científico Es tan increíble Que yo creo que representa A muchas de las personas Que estamos intentando todo el rato Concienciar a la población De que oye Por favor Tenemos que hacer algo ¿Vale? Pero Don't look up Hay dos facciones La facción que señala De que oye ¿Veis eso? Eso es un meteorito Se ve a plena luz del día Está ahí Y viene hacia nosotros Y cae en cuestión de días ¿Vale? Y nos va a matar a todos Es un evento de extinción planetaria Y hay otra facción Que dice Don't look up No mires arriba Te quieren engañar con el meteorito Para que no veas los verdaderos problemas La tiranía del meteorito Son gente que dicen Que no se quede el meteorito No hagáis ni caso ¿Vale? Entonces yo soy El científico que está diciendo Tío Mira el puto meteorito ¿No? Y este tío es el que dice No, no Don't look up No te preocupes No hay meteorito Es una estafa El meteorito Lo han colocado ahí las élites El meteorito Lo han colocado ahí las élites ¿Vale? Lo que cuenta Don't look up Es tan plausible Que da pánico Claro Es que la cosa Es que si viniera el meteorito Seguramente pasaría eso Habría gente que diría No, mira el meteorito Es mentira El motorito es mentira El motorito lo han hecho las élites El motorito Los reptilianos Nos traen el meteorito ¿Vale? Y estaríamos así todo el rato Porque es que somos gilipollas Es que como ser humano Hemos llegado a un punto De inteligencia tan grande Que estamos dando la vuelta Estamos evolucionando Tío Es brutal Frizole y te dice Es una buena crítica al capitalismo Pues sabes ¿Sabes lo que pensaron Los negacionistas Que vieron la película? Esto lo he contado yo Muchas veces Que era una crítica A favor del negacionismo Porque los negacionistas Decían que ellos Eran los que señalaban El meteorito Los negacionistas Los negacionistas Cuando vieron la película Dijeron Coño Yo soy el científico Yo soy el científico Y estoy todo el rato Señalando que la tierra es plan Y nadie me cree Y estoy todo el rato diciendo Que las vacunas nos controlan Y nadie nos cree Y estoy todo el rato diciendo Que los reptilianos Están entre nosotros Y nadie nos cree Eso fue lo que dijeron Los negacionistas Los reptilianos Son el meteorito La tierra plana Es el meteorito La cacuna es el meteorito La plandemia es el meteorito La agenda 2030 Es el meteorito Y la gente se ríe de mí Como del científico En la película Para que veáis Que no hay más ciego Que el que no quiere ver Incluso el director De la película lo dijo Dijo Esto es una parodia Una alegoría paródica Del negacionismo Y de la gente Que no quiere ver Y como nos polarizan Políticamente Y todo el rollo Aun diciendo al director Los negacionistas Dicieron No, no, no Yo soy el científico Los negacionistas Se pensaban Que ellos eran el científico Es brutal Es increíble A mi esa película Me flipa Por lo que hace sentir A la gente negacionista Se sienten los protagonistas Liso dice Otra muy grande Es Idiocracia Que hasta su creador dijo Idiocracia es una comedia No un manual de instrucciones Claro Idiocracia va de un señor Que viaja en el tiempo Es una película de comedia Viaja en el tiempo Y llega a un futuro cercano Relativamente cercano 50 años creo En el que el mundo Se ha vuelto idiota Y gobiernan los idiotas Es una película de coña Es una película Como película Yo la vi tarde Yo no la vi en su momento Yo la vi tarde Y me pareció bastante mala Bastante Lo que pasa es que Es muy mala La verdad es que resuelve todo muy mal Los personajes son muy malos A mi no me hizo ni puta gracia Pero la idea inicial es cojonuda Te dice En un futuro La sociedad La gente más inteligente Ha dejado de tener descendencia Porque prefería No colaborar con la expansión Del ser humano Y con toda esta mierda Y los tontos Entre los tontos Los idiotas Siguieron teniendo hijos Y cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Y ponen el ejemplo De los Redneck americanos O ponen el ejemplo Del Opus Dei Y ponen el ejemplo de estas cosas Entonces Al final Pasan las generaciones Y solamente quedan Generaciones de idiotas Y los listos Se han extinguido Entonces el protagonista Que en nuestro tiempo es tonto Llega allí Y es súper listo Es un súper otago En fin Bueno Es una comedia Muy básica Y bastante mala Pero con una premisa inicial Cojonuda En fin Lástima que Esa película Habría que hacer un remake Rehaciendo todos los chistes Y un poco el argumento Porque uff La idea inicial es cojonuda Pero Se desaprovechó muchísimo Pero bueno Bueno Desde mi punto de vista Que entiendo que a la gente le gusta Porque mucha gente ha dicho Que a ellos le encanta Y dio gracias Me parece genial Yo la vi un poco más tarde Repito Y ya no me cogió a mí en la ola De que me gustara esa película Pero bueno Dice La premisa de diócracia es muy buena Sí Starship Trooper es otra Que mucha gente entiende al revés Starship Trooper Qué peliculón también Starship Trooper también es una Es una Una crítica al ejército Y al capitalismo Y a la tiranía Al fascismo Y todas estas cosas Es brutal La verdad es que Starship Trooper Me gusta Y creo recordar La he visto muchas veces Pero hace muchos años que la veo Creo recordar que al final Tiene hasta un plot twist final y todo Creo recordar Luego hay segunda parte y tal Pero no la recomiendo La primera y única y tal ¿Vale? Bueno Sigo leyendo ¿Vale? Habla de Nos detalla la progresión del globalismo La educación para la esclavitud La polarización de la riqueza La tiranía climática Y el timo medioambiente Madre mía Le llama timo medioambiente La implantación de un neototalitarismo mundial Neototalitarismo mundial Quien maneja los siglos en países Y el verdadero significado del nuevo orden mundial Acaba de meter en este párrafo O sea, si todo eso lo incluye en el libro Tócate los huevos ¿Vale? Pero recordad que hay un montón de gente alineada con esto Hay un montón de despiertos que van de la mano con esto Y finalmente nos da las claves para que los ciudadanos Nos podamos librar de las cadenas Que nos quieren imponer Haciendo una llamada a la rebelión de los libres La rebelión de los libres, chaval Y espérate que hay notas propuestas por la comunidad Lo vamos a ver Aunque sea por los jajas Vamos a ver las notas propuestas por la comunidad La primera nota ¿Solo hay una? Ah, solo hay una Dice Imposible refutar todas las tres presentaciones del tuit El autor es un propagandista habitual de conspiraciones pro Kremlin Hostia La Agenda 2030 no es un plan de élites ocultas Es una guía pública No vinculante sobre objetivos globales Firmada por los estados miembros de la ONU Ahí está Es una guía pública no vinculante ¿Vale? No es un plan de élites ocultas Es que claro, es que dice tantas cosas ¿Vale? Y te metes en la agenda 2030 Voy a ponerle que sí, que esta nota es útil ¿Vale? Fuente de calidad, la ONU Fácil de comprender Dirige a la reclamación del post Y proporciona contexto importante Por supuesto Porque la gente lo puede leer Lenguaje neutral y parcial Si me parece bien Ya está ¿Vale? La enviamos La califica como útil Y para adentro ¿Vale? Porque que le salta a la gente las notas importantes Creo que cuando lean este post Que entiendan que este señor está un poco para allá ¿Vale? Es que es muy complicado Es muy complicado Vamos a ver lo que dice la gente Un poco en los comentarios Dice el primero Es que verás tú La reta y la denegacionista Nos vamos contra aquí Dice La agenda 2030 se explica de forma muy sencilla Suecia País más seguro de Europa En el 95 Hoy en día Es el lugar donde más delitos Se cometen contra la integridad física De las personas Con numerosas zonas No go Donde solo entra el ejército ¿Qué dice este señor? Dice este señor Que Suecia Es el país ¿De dónde? Del mundo Ah de Europa Más seguro de Europa En el 95 Dice que era Suecia Por lo que sea No lo sabemos si es verdad Más seguro Suecia Que Suiza Por ejemplo Que Luxemburgo Que Bélgica Que Países Bajos No lo sé Pregunto Dice Y hoy en día Es el lugar donde más delitos Se cometen Entiendo que también de Europa Contra la integridad física De las personas En Suecia Me está diciendo que en Suecia Hay más delincuencia Que en España Que en Italia En Italia Que en Grecia Yo qué sé En Rumanía Que también es Europa Me está diciendo que Suecia Es más peligroso Que Polonia Lo digo porque Lo mismo tiras un triple Bastante gordo ¿Vale? Lo mismo tiras un triple Bastante gordo Suecia Yo creo O sea Evidentemente no va a aportar Ninguna prueba De esto que está diciendo ¿Vale? Dice con numerosas zonas No go Donde solo entra el ejército ¿Os imagináis zonas de Suecia Donde solamente entra el ejército? Dice Simos más peligroso que Nápoles Ja 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 Claro Simos más peligroso Nápoles Pero la gente que había ido Al sur de Italia Seguramente tenéis Más conciencia Que este señor De lo que es Europa ¿Vale? Dice Carlos Suecia Es uno de los países Más seguros Si lo segundo es mentira El top de países Con menores tasas de criminalidad Está en los países nórdicos Claro Si ya lo sé Por eso digo que este señor No sé de dónde saca Esa estadística De la fuente de sus huevos El siguiente dice Madre mía ¿Cuánta gente desconoce esto? Trae la inmensa mayoría Que se traga a las patrañas De la televisión española ¿Cómo nos engañan? Impaciente por ver el programa ¿Qué programa? Supongo que va a salir En Iker Jiménez Hablando todo eso En el momento en el que No estés de acuerdo O discrepes con la agenda Estás perdido Porque al ser una agenda global Vayas donde vayas Estarás ahí acechando Controlando La agenda te acecha Y te controla la agenda Hay una agenda detrás tuya Con patita Como si fuera Mrs. Minutes De Loki Pues te va controlando la agenda La tiranía climática El cambio y el tipo de medioambiente Hacer esta sentencia Es cuanto menos un tanto delirante Bueno, por lo menos Lo que se ha dicho Es deshonesto presentar El asunto tan complejo De una forma tan chavacana Debido a su experiencia No me cabe duda De que lo suyo no es candidez Se aprovecha consciente Del desconocimiento Y la desesperación de la gente ¿Realmente le merece la pena Rebajar este nivel? Las élites ya controlan El mundo Y lo seguirán controlando Ellos tienen el poder El dinero y los medios No es una ninguna novedad Que quieran seguir haciéndolo Y seguro que no tienen ningún plan Sino varios Otro que tampoco sabe Que las élites se pelean entre ellas Pues lo dice En el tuit viene El enlace del programa Que va a hacer la escritora Creo que hoy Ah, vale Dicho lo cual ¿Qué manera de desbarrar? ¿No te habías dado cuenta De que estamos controlados Por gente que posee Por ejemplo La cadena privada De televisión Donde hablas Hay que desconfiar de ti también Tu propio razonamiento Lleva a esa conclusión Claro Si este señor sale en televisión Está saliendo en televisión En las cadenas privadas De las élites Es que Mi coronel Tiene usted toda la razón Que un santo Quieren acabar con la mayoría De los seres humanos Gracias por su labor Y a la de Cristina Martín Jiménez Quieren acabar con la mayoría De los seres humanos De alguna manera ¿Verdad? En fin El infierno El infierno está adoquinado Con supuestas buenas intenciones Los puritanos No tienen buenas intenciones Son la quinta esencia del mal La gente ya habla De forma religiosa Da un poco de miedo Como una secta Vayan pero el coronel Dice Pero el coronel se corre Si ganara Vox Esos que representan Más que ninguno Los privilegios de cuatro Te tienen que descojonar Este tipo Te tienes que descojonar Este tipo Ah bueno Jota Palacios Muchísimas gracias tío Por esos 16 besos Con el premazo Hipoteca Besote tío Muchísimas gracias Por ayudar con la hipotequita Jota Palacios Hay que desenmascararte Una vez por todas La infame agenda 2030 Hay que desenmascararla Tiene una máscara Hay que quitarse Depende de que Amos son tiranos o no Anexionarse países Es bien Ah porque ponen A esta foto Este señor Que dice Coronel Hay que negociar con Rusia Sin su gas Podría morir De frío cientos de miles Ok Ojo con este libro Coronel Agenda de los dioses Bla 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 Ok Es defensor de China Rusia Corea del Norte Pontificando sobre tiranías Eso tiene sentido Es también defensor Aparte de Rusia De China De Corea del Norte Está guapo La historia se repite Bueno es que Acabar con la progresa Por mejorar la fertilización Mejorar la sanidad Cuidar el medio ambiente Etcétera ¿Cuál es el problema? Esta es la cosa Bueno pues ya sabéis Este señor Este señor Pues hay luz en casa Pero no hay nadie No hay nadie dentro Como se suele decir En el volante Este señor ha escrito este post Sin ningún tipo de prueba Y diciendo Y poniendo encima A una negacionista Que flipas Que dice que es doctorada Pero autodidacta Entonces ¿Cómo se ha sacado el doctorado? No me queda muy claro El doctorado Ha tenido una carrera La carrera también Ha sido autodidacta Habla carrera No te han hecho exámenes ¿Cómo va esto? En fin Bueno Vale No le hagan ni caso Viene bien repasar esto Para que Para que Cuando os encontráis Estas cosas por ahí Yo que sepáis un poquito Diferenciarla de cosas Lógicas Y de calidad Vale Siguiente noticia Vale Esto lo ha pasado sin vos Es una curiosidad Dicen No es el juego de la OCA Es una interpretación De la tabla periódica Absolutamente alucinante Hay muchos diseños alternativos De la tabla periódica De toda la vida Pero uno en concreto Es muy acertado Debido a que coloca El silicio En una posición privilegiada No entiendo por qué A ver Vamos directamente A ver Vale Esta vez Vale Esto es la tabla periódica Con su relación Con Under periodic relations Y sus relaciones periódicas Y pone Al silicio aquí Pone al silicio aquí Y tiene relación Con casi todo Hostia tú Esto es una locura ¿No? Mira la tabla periódica esta Tiene sentido ¿Dónde está el hidrógeno? Ah, el hidrógeno está aquí Hidrógeno Helio Litio Berilio Boro Carbono Nitrógeno Oxígeno Fluor Neón Sodio Magnesio Aluminio Silicio Pero Esto ¿Esto qué es, tío? Es una tabla periódica Que muestra los elementos Según su relación con el resto Vale Creo que el silicio Es importante para la vida O era el carbono Nosotros somos seres basados en el carbono Pero estamos basados en más elementos No solamente en carbono Vale Pero es curioso Dice El silicio como parte central En el nombre de los elementos químicos Y sus relaciones periódicas La tabla de Hyde Se llama tabla de Hyde Como Jackie y Mr. Hyde Presenta el silicio como un elemento Que protagoniza la parte central No nos vamos a aventurar A decir Que era más importante para Hyde Pero realmente fue El que marcó su carrera Porque el silicio Consiguió fabricar la silicona Con diferentes métodos Que consiguió grandes avances En la producción del vidrio Y también el cuarzo fundido Que vemos en muchísimos objetos Como la fibra óptica El espejo El lente La industria espacial Olos Y semiconductores Bueno pues ya está Es una curiosidad Vale Es una curiosidad No tiene más La ha pasado Silicio Sí, sí La ha pasado Simbo Está curioso La verdad que está chulo Está para sacar un póster Simbo ¿Sabes lo que podría ser esto? Un árbol de investigación De un juego Esta tabla periódica Podría ser Un árbol de investigación Ahí lo dejo ¿Eh? De un proyecto Que se No sé Que se haga con El motor Unreal Por ejemplo Pensé lo mismo Y decimos Claro Algo así Es para ponerlo En la documentación Del proyecto Lo mismo Está guapo Está guapo Y dar una vuelta A esto A ver cómo sale ¿Vale? Guiño, guiño Guiño, guiño Sí, sí Bueno Seguimos Seguimos lo siguiente Vale Me habéis pasado esto De Starship 2 Starship 3 Las futuras versiones Del cohete más grande del mundo Vale Pues simplemente Vale Que ya se han presentado Las siguientes versiones Hostia Lo voy a poner así Porque es que es tan grande Starship 1, 2 y 3 Estos son los tamaños Estos son los tamaños De las siguientes versiones De los cohetes Mirad la diferencia Del 3 Con el 1 y el 2 El 1 y el 2 Vale Ya eran gigantesquísimas Mirad el 3 Mirad que putísima locura Yo estoy Flipando Del tamaño que tiene eso A la hora de despegar Me vuela Me vuela la cabeza Me vuela la cabeza A la hora de despegar esto O sea hemos visto aquí El despegue Hemos reaccionado al despegue Lo tenéis en Youtube El último despegue De Starship Reaccionando fue brutal Pero Pero Yo veo Este tamaño Es que no sabes Es que yo creo que tenía 120 metros O algo así Era una absoluta locura El 1 120 metros así O sea Estoy no sé los metros que tiene Yo no sé qué metros 124 121 La llamada Starship 2 tendrá 124 En vez de 121 De la otra Y en la 3 ¿Cuánto? Lo hice por aquí Te hice por aquí los metros No La Starship 2 tendrá una altura De 150 metros 150 metros Con nuevos sistemas de cohetes Qué locura Qué locura Bueno pues ya lo sabéis Siguiente noticia Esto es una curiosidad un poco Porque es un jugador Que ha jugado 3.263 horas Al Heart of Iron 4 Que es un juego de la segunda guerra mundial Que yo hice Yo hice una serie en YouTube La tenéis en YouTube ¿Vale? Es de Paradox De los creadores de Stellaris De los creadores de Europa Universalis De los creadores de City Skyline ¿Vale? Del Crusader Kings Y se publica su review en Steam Y la respuesta de Paradox En Fureza de la Comunidad ¿Vale? El chico ha escrito Una review Que yo estoy bastante de acuerdo Yo cuando jugué la campaña Yo Más o menos las impresiones Que da este chico aquí Más o menos son las mismas que di yo Al final de Heart of Iron 4 Porque es un juego Que no va De gestión De países En Segunda Guerra Mundial ¿Vale? Como tú te esperarías Es un juego Que va de gestión De factorías Pero con un realismo Muy raro Y una gestión Súper ortopédica Complejísima Y que Es imposible ya Eso No tiene ningún sentido O sea Entiendo que a la gente le gusta Pero porque no tienen Muchas más opciones Dentro de ese género A ese nivel Pero es como siempre Destacan juegos No porque sean buenos Sino porque son únicos Entonces es una putada ¿Vale? Como no hay competencia Lo mismo que le pasa A Seven Days to Die Seven Days to Die Tiene muchísimos problemas Pero como no tiene competencia Pues ahí sigue En fin Dice Después de 3.263 horas Finalmente decidí publicar mi reseña Esperé hasta que saliera el último DLC Innecesario Trails of Elegance Para ver si los desarrolladores Les importaba más sacar el dinero Al juego roto O por el contrario Preocuparse Arreglar las mecánicas principales Y meter algo de lógica en el juego La política actual de la compañía Que ya sabéis que es Paradox también ¿Vale? Es agregar más cosas Que traerán más errores Y problemas al juego En lugar de asegurarse De que el juego funcione Como se esperaba Recordad que esto es una persona Que lleva más de 3.000 horas 3.000 horas ¿Vale? En primer lugar No tendría más de 3.000 horas En el juego Si fuera tan malo El juego es muy divertido Y entretenido Siempre y cuando no te importe La inversión histórica El realismo Y cómo funciona la lógica del juego ¿Quieres ver soldados hambrientos Y desnudos Sobrevivir a menos 50 grados Por la eternidad Mientras su único equipamiento Se va a la estratosfera? Juega a Heart of Iron 4 ¿Quieres construir un aeropuerto Para el enemigo a tu costa? No hay problema Es posible y realmente estúpido ¿Quieres ver a tus soldados Derribando los aviones enemigos? Bueno No puede hacerlo con sus múltiples ametralladoras A pesar de lo que la historia nos enseñó Necesitas equipo muy específico Que solo derriba Algunos tipos de aviones ¿Quieres destruir un caza Y ver cómo ayuda A tus divisiones en combate terrestre O acosa la logística enemiga? Pues no puede Pero otros tipos de aviones Sí A pesar de tener el mismo equipo Y la capacidad de un caza Los generales son inmortales Y abstractos Podría seguir así durante mucho tiempo Está poniendo cosas Que se podrían haber arreglado ¿Vale? Pero hace falta querer arreglar ¿A dónde iba con esto? Verás Por el bien del equilibrio El juego es muy binario Y limitado El juego requiere que el jugador Investigue y construya una cosa Por ejemplo Investigar armas antiaéreas Para poder derribar Solo algunos tipos de aviones Para destruir otros tipos de aviones El juego requiere que el jugador Construya edificios antiaéreos Que destruyan el resto Pero los que destruyen el resto No pueden destruir los mencionados primeros Y viceversa ¿Vale? Es decir Para destruir unos ciertos tipos de aviones Necesitas cierta artillería antiaérea Y para destruir el resto tipo de aviones Necesitas otro tipo de edificios ¿Vale? Como si un arma antiaérea Dijera No, a este avión no le pego Porque no es de mi tipo Le pego al otro ¿Sabes? Y dices tú ¿Y eso por qué lo hace así el juego? Bueno Pues para Para el equilibrio del juego Necesitas ser así de sencillo Porque si no estaría muy roto Joño Pero es que la segunda guerra mundial Tenía esos desequilibrios Que joder En ambos casos se trata de defensa aérea Pero sus habilidades no pueden ser más dinámicas La segunda guerra mundial no funciona así Y la situación del campo de batalla Era mucho más dinámica y universal De 8 reportados en el foro Durante los últimos 2 años Ninguno ha sido corregido En 2 años Ninguno Algunos tardarían 2 minutos en arreglarse No soy el único que informa problemas A ciegas en el foro de Paradox Que caerán en el olvido La IA es pobre e incompetente En algunas partes del juego Ni siquiera utiliza algunas funciones Creadas por los desarrolladores Olvídate de que la IA envíe un agregado militar Solicite licencias O equipo de necesidad crítica La IA no lo hace Esto es lo que hago siempre Es más fácil hacer que una IA haga trampas ¿Vale? Que programar una IA que juegue con las funciones del juego Esto lo he explico muchas veces El mejor ejemplo es el Total War Los juegos Total War ¿Cómo funciona la IA? La IA no juega con la economía del juego ¿Vale? Crea unidades más rápido o más lento Según la dificultad que tuvieras puesto Pongo un ejemplo Juegas al Roma Total War ¿Qué hace la IA? Te va creando un soldado ¿Vale? Por segundo, por ejemplo Si estás en dificultad normal ¿Vale? ¿Con qué economía? No, no Saltándose toda la economía Saltándose toda la economía No juega con la regla de la economía Tiene torres de ejército Va sacando torres de ejército Y va construyendo edificios gratis ¿Vale? Si lo pones más difícil el juego En vez de cada segundo Lo saca cada medio segundo Y si lo pones más rápido Lo pones cada cuarto segundo Y va sacando unidades ¿Vale? Entonces tú básicamente estás luchando Contra torres de ejército ¿Vale? Que no tiene ningún tipo de IA Ningún tipo de nada ¿Vale? Entonces Esto lo hacen casi Voy a decir casi todos Porque supongo que habrá Alguna excepción honrosa Que se hayan dedicado A programar una IA Que juegue con las reglas del juego Pero que sepáis Que la mayoría no era así De hecho Desde los Age of Empires Desde juegos clásicos La IA no juega Con las reglas del juego Esto se puede saber Porque cuando conquistas Cuando conquistas al enemigo Y te haces con sus propiedades De repente tu economía se rompe No llevaban una economía equilibrada ¿Vale? Era una economía al azar A veces al azar está bien Y a veces al azar no lo está ¿Vale? O sea que lo más probable Es que muchas veces no lo está ¿Vale? Porque si fuera fruto del azar Sería muy fácil jugar Hoy en día El juego siempre ha sido popular Solo gracias a los mods Y creo que actualmente No hay mejor No hay un juego Un mejor juego similar A Heart of Iron 4 Lo que he dicho antes El problema de este tipo de juegos Es que son únicos No tienen competencia El juego vanila Sin mods Para jugadores veteranos Extremadamente aburridos Simple Y solo para aquellos Que se preocupan por los logros Si no fuera por los mods Este juego no se mantendría popular Durante tanto tiempo Si te gustan los juegos estratégicos Sandbox Esperados en el evento De la segunda guerra mundial Y no te importa mucho la lógica Adelante Pero si eres un detallista Un entusiasta de la historia Un fanático de la lógica Y el realismo Encontrarás este juego Doloroso de entender Bueno Y ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que le ha respondido Paradox? Después de esta crítica tan larga ¿Vale? Dice Silvio La buena mecánica De pierda papel o tijera Mal hecha Claro ¿Qué es lo que le ha hecho Paradox? Paradox le ha respondido Siento mucho escuchar Que tus 3.263 horas De Heart of Iron 4 Fueron una decepción Nos esforzaremos Para que tu Tu hora 3.264 Sea lo más gratificante posible Evidentemente Cuando un jugador Le ha dedicado Media puta vida A tu juego Y te mete un comentario Sin hate Te mete un comentario Objetivo ¿Vale? De Tranquis Intentamos ser constructivos Diciendo las cosas Que ha intentado hacer Por la comunidad Poniéndote foros Contestaciones en el foro Haciendo un poco De repaso Por cosas que son Absurdas en el juego Y que deberían ser corregidas En fin Podría haber insultado Y no Y tú le respondes Con Ese comentario Pero son gilipollas Claro Esta es la impotencia Un poco Mensaje clásico De soporte Que pasa por el tema Chalimides A mi me encanta Es un juegazo Ahora no hay juego perfecto Dice Chalimides No hombre Pero no Chalimides No hombre no No hombre no O sea A ti te encanta Y para ti es un juegazo Me parece perfecto Chalimides Ningún problema Vale Pero Que lo excuse diciendo Que no es juego perfecto Chalimides Y factorio que Vale Es como si tú Defiendes A la persona Que te viola Porque diciendo Que nadie es perfecto Hombre no Pero me viola Pero yo lo quiero mucho Nadie es perfecto Vale Nadie es perfecto No es juego perfecto No debería ser una excusa Para perdonar Las cagadas de este juego Chalimides Que yo entiendo Que a ti te gusta un montón Y no pasa nada Vale No pasa nada Esto es lo de siempre Podemos hacer un análisis Objetivo y uno subjetivo El subjetivo es Que a cada uno nos gusta O nos deja de gustar las cosas Eso no se puede meter uno Pero objetivamente Heart of Iron 4 Es único En su terreno Lamentablemente Y no tiene competencia ¿Qué provoca eso? Que los graves errores Que tiene Heart of Iron 4 Coño que yo lo he jugado Que no soy una persona Que estoy hablando del conocimiento Que me he hecho una campaña entera Sufriéndola Sufriéndola Y me he tenido que ver Muchos vídeos Detrás de las cámaras Muchos tutoriales Muchas partidas de otros streamers Y otros youtubers Para intentar entender Qué cojones hacía ¿Vale? Y aún así No he sido capaz muchas veces De arreglar movidas ¿Vale? Porque era un juego No es un juego de guerra Es un juego de gestión De fabricación De cadenas de producción Es una cosa muy rara Porque no es que tú hagas Las cadenas de producción Es que haces la gestión Es que es una Es horrible O sea Partimos de la base De que hay cosas horribles ¿Vale? Voy a minar Voy a producir caucho ¿Vale? Pero no lo puedes minar eternamente Y no lo puedes almacenar ¿Por qué? Porque si no se rompe el juego O sea Me quitan una cosa realista Que es almacenar caucho Porque si no se rompe el juego Sí No sé Ya son los factores reducidos Claro Dice Talion La IA no construye puertos Ni bases aéreas Por ejemplo Es ridículo Tienes que construir Tus países aliados Pero te meten 200 DLC Y eso es algo básico No defiendo aparados Ni su respuesta El juego no viola Tampoco nos pasemos No, no, no Pero estoy Gracias por aclararme Que el juego no te viola Por momento estaba yo asustado Porque digo Joder, creo que lo tengo instalado Es un ejemplo Flexolite dice La crítica de este tío Es que después de muchos años No han solucionado problemas básicos Claro La guerra moderna Es pura logística Sí, pero la Segunda Guerra Mundial Creo recordar que no era la guerra moderna ¿No? ¿O sí? ¿La Segunda Guerra Mundial La consideramos guerra moderna? No sé Flexolite Tú dirás Chalite me dice Estoy totalmente de acuerdo Con la crítica Pero me sigue gustando Que sí, que sí Pero es que tú Repito Que te guste a ti O no te guste a ti No es lo que estamos hablando aquí Aquí estamos hablando De fallos objetivos El juego tiene graves carencias En muchos aspectos Que yo ya hice el repaso En la serie ¿Vale? Yo el último capítulo Creo que el último capítulo Me explayo Durante toda la serie Me voy encontrando cosas Y voy diciendo Pero al final Creo que me explayo un poco más Y tiene graves problemas Problemas que si los corrigiera Pero son problemas de base De cómo funciona el juego De las mecánicas De mecánicas pilares del juego Que no me gustan ¿Vale? En fin A ver Dice Parece que Paradox No tiene presupuesto Para relaciones públicas Le dice la gente Menuda broma de respuesta O típica respuesta de un niño Son algunas de las opiniones Vertidas por los usuarios Que han visto lo sucedido Muchos han considerado El comentario Como una falta de respeto O un desinterés Por realizar modificaciones Por lo que la desarrolladora Volvió a la palestra Y dice Tranquilos amigos Este jugador Tiene todo el derecho A dar su opinión Tuvimos una discusión constructiva Sobre sus preocupaciones En privado Hace unas semanas Cuando se publicó esto Dejarle en paz Indica a EO Miembro de Paradox O sea Dejarle en paz No dejarle en paz al chico Al revés Dejarle en paz Al de Paradox Porque el chico Nadie le está atacando Que yo sepa Esta información La ha corroborado Pluto El cual asegura que Ambos nos explicamos No está bromeando E intentará cambiar Mi opinión actual Solo deseo lo mejor Porque las críticas Pueden ser temporales Veremos si próximamente La situación de Gertofaron 4 Mejora Me encantaría Me encantaría Que dentro de un año Digan Oye han corregido Un montón de De bases De cómo funciona Gertofaron 4 Y lo han hecho Más realista Pero más realista No significa más difícil Ojo Más realista No significa más difícil Por ejemplo Que tengas que tener Dos artillerías Dos tipos de artillería Antiaérea Y que una solamente Te sirve para Un tipo de avión Y otra para el resto Pero si es artillería Antiaérea Le da todo lo que vuela Otra cosa es que De a cierta altura Y cierto tipo Por ejemplo Los cazas Vuelan más alto Que los bombarderos Vale Ok Entonces hay cierta Artillería antiaérea Que le puede dar A los cazas Y otros que le puede dar A los bombarderos Vale O que da por alturas Pero hazlo realista No lo hagas difícil Vale Es que De irreal que lo han hecho Era muy complejo De entender Porque claro Tú no podías usar la lógica Porque no servía la lógica De hecho me acuerdo En la serie La gente en el chat De trataba explicarme Cómo funcionaban Por ejemplo Los aviones y los submarinos Digo Pero por qué no se controla Todo igual que las tropas terrestres No porque son mecánicas diferentes Ya pero por qué No porque son mecánicas diferentes Ya pero por qué Nadie sabía decirme por qué Era así y ya está O sea Rotísimo en todos los aspectos Súper complejísimo de entender Mira que Mira que juegas juegos complejos Pero este Me parecía A nivel de complejo De Crusader King Tío por ejemplo Juegos que me intenté empeñar A entenderlo Y no había manera En fin Bueno Dicho esto Vamos para Ah no Esto ya estaría Que esto es lo del desarrollo sostenible Vamos a las portadas Vamos a las portadas Vale La portada del país Dice Aragonés defiende Que el referéndum Para resolver el conflicto Entre España y Cataluña Será aceptado tarde o temprano Ok Ahora es que dice El PP afianza Su liderazgo frente al lento desgaste De los socialistas Esto que es una encuesta O algo así Sí 40 decibelios Vamos a ver la encuesta Parece que escucho un gato A ver Encuestita Información de voto Vamos a ver El PP sube un poquito Espera de esto Uf Es que claro Esto verlo en modo oscuro A ver Voy a quitar el modo oscuro Vale Voy a quitar el modo oscuro A mis ojos A mis ojos A ver El PSOE es un poquito Lleva subido 2,4 puntos Desde las elecciones últimas Bueno Desde las generales Desde las generales Vale Desde las generales 33,1 Lleva 35 El PSOE va cayendo Ha bajado 1,7 1,7 solo Ah bueno Porque volvió a subir Pero después lo voy a bajar Luego volvió a subir Desde aquí 31,7 Vale Y están 30 Ok Ha perdido 1,7 Sumar en caída libre Dios Sumar en caída libre Vox parece que remonta Otro chispín Pero en total lleva Menos 1 Menos 1,1 Sumar menos 4,1 Sumar menos 4,1 Y Podemos Entra la palestra Porque entra con un 2,9 Claro Todo lo que pierde Sumar Lo gana Podemos ¿Entendemos? ¿Entendemos? ¿Puede ser? Madre mía tú El caso de Coldo Golpeado socialista La gran incertidumbre Que se ha instalado Sobre la visibilidad De la legislatura El partido de Pedro Sánchez No se hunde Lo que quiere decir Que salga indemne Lo sube el desgaste lento Pero constante En último mes Los socialistas pierden Siete décimas Según los cálculos Tal ¿Dice algo de Podemos Y de Sumar? Transferencia de votos Pero pone Sumar Pero no pone Podemos Bueno Entiendo que se van aquí Es esto ¿No? ¿Qué es esto? Sumar ¿Esto qué significa? Gente que votaba Gente que votaba Ante al PSOE A Vox A Sumar O a Sassenia Y ahora votar al PP ¿Es eso? Me parece un poco raro ¿No? ¿Tú te imaginas A gente del PSOE O de Sumar Bueno, claro La masa gris Y al PSOE Gente de Sumar Que se ha ido al PSOE Es que no sé Si la transferencia Es hacia O desde Dice votantes Que en julio Votaron una opción Y que votarían ahora En porcentaje Eso significa Que el 86% De los votantes Del PP Sigue votando al PP ¿Es eso? El que votarían ahora Es en negrita O sea, si lo pongo así No, pero no me lo incluye, tío No lo entiendo, eh Votantes que en julio Votaron una opción Y que votarían ahora En porcentaje ¿Y esto da el 100%? Supuestamente ¿Mucha gente del PSOE Se abstendría? Vale, Beto Bueno Me hace gracia Gente que Entiendo que gente votaría Ah, vale Entiendo que Vale, entiendo que si Al PP Gente El 86% Lo que has dicho, ¿no? El 86% de la gente del PP Votaría al PP El 7% del PSOE Votaría al PP El 11% de Vox Votaría al PP El 1% de Sumar Votaría al PP Y el 10% de los que se tienen Votaría al PP Vale Al PSOE le votaría el 72% A Vox Le votaría el 81% Gente del El 7% del PP Votaría a Vox Sí El 1% de Sumar Votaría a Vox No sé por qué El 1% de Sumar Que votaría a Vox Y el 1% de Sumar Que votaría al PP No me lo tiendo a creer Pero, hey Yo que sé Podría ser Sumar Y Podemos El 31% de Sumar Votaría a Podemos Ojo, cuidado con este Con este número Este número es lo importante Un 7% del PP Ahora votaría al PSOE A ver No Del PP No hay nadie Que votaría al PSOE Entiendo que es esto Esto no es así Creo que es como yo estoy diciendo Los votantes De El 72% De la gente Que votó al PSOE Votaría otra vez al PSOE El 1% de los que votó a Vox Votaría al PSOE El 6% de los que votó a Sumar Votaría al PSOE Pero El 0% del PP Para que veáis como es el PP No Del PP El 7% votaría al PSOE ¿Tú crees que es esto? O sea Me está diciendo Que la gente del PSOE No votaría a nadie No sería nadie al PP ¿Es esto? ¿Es esto? O sea, es complicado Es 0 del PSOE Votaría en el PP ¿Sí? Vale, vale A ver si lo entendéis vosotros así Yo es que no Me parece una gráfica confusa Un poquillo Al menos para mí No sé si Si es que yo estoy un poco Entonces Vosotros aquí ¿Qué entendéis? En la de Podemos ¿Qué entendéis? ¿Qué entendéis? ¿Que el 31% de la gente Que votó a Sumar Ahora votaría a Podemos? ¿Es eso? Entiendo yo que sí Bueno Blanco Abstención Indecisos Abstención Bueno, el 42% Que se actuó Se volvía a abstener Supongo Yo creo que al revés De Chalines ¿Al revés? ¿El 31% de la gente Que votó a Podemos Ahora votaría a Sumar? ¿Es eso? Pero si ha caído Sumar No puede ser No sé, tío No sé si lo dice por aquí A ver Habla de Sumar o de Podemos Vox salva cómodamente La tercera plaza Frente a Sumar Con el que prácticamente Empató en julio Hasta ahora El barómetro mensual Tal no separaba La expectativa de voto De la formación de la Nadia Y sus antiguos compañeros de Podemos Si lo han hecho Las encuestas preelectorales En Galicia y el País Vasco En oscuro Estoy dando los ojos Que ocurrieron por separado Los estudios 43 veces Se hacen en línea Y no permiten respuestas espontáneas Sino ateniéndose Al temario previo Con lo que En el que no se separaba Sumar y Podemos Al no haberse aclarado La relación futura Una vez confirmado Que irán cada uno Por su cuenta En los comicios europeos El próximo 9 de junio El Instituto Demoscópico Ha empezado a desegregar La expectativa de ambos Lo que se traduce En un debilitamiento De las opciones de Sumar Sin que Podemos Se beneficie tampoco especialmente No, a ver Podemos evidentemente Queda hundidísimo Que Podemos estar Un 2,9 en la mierda Pero No sabemos Si Sumar ha terminado De perder o no Y si va a seguir perdiendo Pero bueno En fin Dicho esto Seguimos para adelante ¿Vale? Españoles Ante el reciclar El 40% Desconfía de que los residuos Se han procesado correctamente Bueno Dani Alves Tras ser condenado Por violación Busca ser asuelto Y volver a vivir Del fútbol Claro que sí Claro que sí Gran partida de comicios Vasco Se juega en Álava Al menos de los 24 Muertos en una vintia Desaparecido En el naufragio De un barco en Mozambique Ruanda 30 años después del genocidio Seguridad Limpieza Modernidad Y mano dura Las indemnizaciones Por abusos Que oculta la iglesia Hasta 70.000 euros Por un caso En 2022 El asalto A la embajada de México En Quito Ecuador En el caos político Gente ¿Has visto esto? Esto es bastante Fuera también Resulta Que han detenido Al expresidente de Ecuador Creo que es En la embajada de México El expresidente de Ecuador Lo acusaban de cosas De cositas ¿Vale? Se ve que ha sido malo Ha sido malo Y él va Y se refugia A la embajada de México ¿Vale? Se refugia a la embajada de México Las embajadas Son territorio Territorio extranjero ¿Vale? No se puede entrar Bueno pues Los soldados Por orden del presidente de Ecuador Han entrado a la embajada de México Y se han llevado detenidos al expresidente Claro México Automáticamente Ha cortado relaciones diplomáticas Con Ecuador Y ha dicho Tomás por culo Lo mismo a Ecuador Le da exactamente igual No lo sé Dice El Congreso se realma Alrededor de un bloque opositor Suido por un repudio A la embajada del presidente Daniel Novoa Sobre la sede diplomática mexicana Para capturar al vicepresidente Jorge Blas El expresidente se llama Jorge Glass Perdón Jorge Glass Se llama el expresidente ¿Vale? Que lo han Que lo han detenido Dice Si de algo podía presumir El presidente de Ecuador Daniel Novoa Era de que gobernaba sin oposición En tres meses Había logrado Que el Congreso aprobara Casi por una unidad Los cinco proyectos que envió Todos ellos prometidos en su campaña Los legisladores no votaron En contra ni con los proyectos Más espinosos Como la ley para subir Los impuestos de los ciudadanos El pacto de gobernabilidad Con los otros movimientos políticos Le había consolidado a Novoa Una imagen positiva De un líder Que había conseguido El control del país En manos del legislativo Algo que le permitió Marcar distancia De su sucesor Guillermo Lasso Que desde el inicio Del mandato Bla, bla Pero algo se rompió El viernes Cuando Novoa ordenó El asalto A la embajada de México En Quito Para capturar a Jorge Glass Una decisión sin precedentes Que violó normas internacionales Sobre la inviolabilidad De la sede diplomática La primera advertencia Ha llegado desde el Grupo Legislativo De la Resolución Ciudadana Que si bien no era oficialista Tenía un acuerdo no firmado Para apoyar las leyes Impulsadas por Novoa Y garantizar así La gobernabilidad Nos declaramos en oposición Dentro de la Asamblea Nacional De la tal La primera maniobra Ya tiene fecha Ahora las ministras De Relaciones Exteriores De Interior Y el ministro de Defensa Han sido convocados A la Comisión Fiscalía De la Asamblea Donde la mayoría De los miembros Son el nuevo bloque De oposición La guerra política Está anunciada Vamos a iniciar Diferentes acciones Bla, bla A ver Colarse En la embajada De otro país Es un poquito fuerte A nivel diplomático Es bastante fuerte ¿Vale? Dice Chishun Es lo que pasa Cuando pone el presidente A un CEO De una mega empresa Ahora se cree Que el país Es su empresa Y puede hacer lo que quiera Claro Pues esa es la cosa Esa es la cosa Que está actuando Un poco así En plan Patada a la puerta Entonces Tenía mucho apoyo Hasta que se le empieza A calentar el morro Cuando se le empieza A calentar el morro Pues pasa lo que pasa Dice Alcudan Pero en principio Una embajada De un territorio soberano De un país Que representa Esa sí Claro, claro Totalmente Una embajada No puede entrar ¿Vale? Si Estados Unidos Inglaterra No entraron En la embajada De Ecuador Creo que fue Además curiosamente Ecuador Cuando los de Julian Assange Y era Estados Unidos Inglaterra Que son más piratas Que piratas ¿Vale? Y no entraron Les intentaron Les espiaron Eso sí Les pusieron cámaras Todo el rollo Micrófono Les espiaron a tope Pero no Pero no Entraron ¿Vale? Respetaron eso Y era Ecuador Un país que les daba Igual de una pata a la puerta Pero no querían Que se frustrara Lo de Julian Assange ¿Vale? Dice Carlos Glass Tenía el estatus De asilado Asiliado ¿No? En México Claro, sí, sí Había pedido asilo Político Lo que fuera Y ya estaba Pues se ve que Se ve que en Ecuador No les ha gustado mucho El asilo eso ¿Vale? Llevaba desde diciembre Metido ahí Para que no se les juzgara Por corrupción supuestamente Y a la espera De que lo llevaran a México Claro, el problema es ¿Por qué México Protege a ese señor? ¿Vale? México lo mismo Tiene la obligación de hacerlo Porque ha pedido Refugio político Porque se le persigue Pero si en Ecuador No hay perseguimiento político Simplemente es un corrupto Por ejemplo A nosotros nos gustaría Que Rodrigo Rato Se hubiera metido En la embajada De Yo qué sé De México Y hubiera pedido asilo Y no se le pusiera A juzgar a Rodrigo Rato ¿Qué pasó cuando Puigdemont Se pidió asilo En Bruselas Y se fue corriendo? Aquí todo el mundo criticando Lo que estaba haciendo El ridículo Pues esto es lo mismo México por qué lo hace Pues yo qué sé A veces no tiene más remedio Por leyes internacionales Tienes que dar asilo Hasta que se resuelva la cosa Y tal Pero es complicado La verdad Es complicado Bueno A ver Más cosas por aquí Puig Anuncia la salida en bolsa Para capturar Más de 2.500 millones de euros Ok La agencia nuclear de la ONU Denuncia el ataque con drones Contra la central de Zaporilla Uno de los aparatos Dañó uno de los 6 reactores De la mayor planta atómica de Europa Ocupada militarmente por Rusia El Obaquia Elige un presidente Que refuerza al prorruso Robert Fico Vale Ok Vamos con la portada del mundo A ver con qué nos sorprenden Dice Carlos No sé mucho del tema Pero en principio Es un caso de Lofer Lo del presidente Glass Sí Se viene el tercer Chernobyl Ya verás tú El tercer o el segundo ¿Cuál fue el segundo? ¿Segundo Chernobyl? Fukushima Historia de la tentación autoritaria De los jóvenes Si voy a poder construir mi futuro Bienvenidas a la dictadura ¿Cómo? La tentación autoritaria De los jóvenes Si voy a poder construir mi futuro Bienvenidas a la dictadura ¿Cómo? Me está diciendo que le está dando voz A jóvenes Que prefieren una dictadura Con tal de tener Oportunidad de construir su futuro De alguna manera Porque claro Construir tu futuro en una dictadura Voy a medir esto a mí Pero está Esto Esto es Esto es en Madrid Claro Esto está fatal tío O sea ¿Esto qué es? O sea A mí si en una dictadura En una dictadura Meten ¡Nachi! Un poco nachi Si a mí en la dictadura Le meten tiros A la gente Por sus ideales Por su inclinación sexual ¿No? Por su género O porque yo que sé Y los meten en cunetas Pues a mí me da igual ¿Yo voy a poder construir mi futuro? Sí, sí, sí Adelante Este es el nivel Este es el nivel Le da putísimo miedo Buah tío ¿Cómo pueden estar Tan regaderas Estas gente tío? Tan fatal macho Chalén me dice Con esa pregunta ¿Segura que los jóvenes En general No creen en la democracia? Pues tío No lo sé Construir mi futuro En una dictadura Claro, claro, claro Por eso Tú piensas que en una dictadura Vas a poder construir tu futuro O sea Recordad que en la dictadura franquista Quien construyó su futuro Fue la gente que estaba cerquita del poder Al calor del brasero del franquismo ¿Vale? Esa gente de puta madre Lo que pasa es que eso Tiene unos sitios muy limitados Eso está tremendamente limitado Porque el brasero De una dictadura Es muy pequeñito ¿Vale? El de una democracia es amplio Y intenta abarcar al 100% de la población A veces no lo consigue Pero el de una dictadura Es un brasero así de chiquitín Nos acercamos todos Y metemos la manita Y el que se quede detrás Se hiela de frío Y ha tomado por culo Y pues esta gente son gestos Mientras yo pueda calentar mi manita En la atrás que le folle un pespolla Y en plan Ya pero la dictadura calienta a todo el mundo Ya pero Es que yo tengo un apellido noble Y soy terrateniente Por tanto yo prefiero dictadura Lógicamente Bueno la izquierda dice Se debata en el senador Aragonés Mofa de Sánchez Por su cambio de opinión Sobre la amnistía Y avisa El referéndum será inevitable Ok Portavoz Rufián adelanta Su regreso Para reterezar la borde de RC En el congreso Sin él Jun se ha beneficiado A la derecha Sin hace SNFC El muro francés Contra el que inviste Oscar Puente Vale El panel Bildu blinda sus votos Mientras que el PNV crece y fuga La indecisión del País Vasco Esto que es Campeón en la historia del romance Entre las 24 copas Y el Atleti Y nuestra Champions Esto es el Atleti, fútbol y tal Ok El gigante de cosmética Anunció salida a la bolsa en España El mentidero de las salesas Bolaño reúne Supremo Renovación del Poder Judicial de fondo La migración de hipotecas Se resiste al tipo fijo Los bancos prefieren perder al cliente Que acceder al cambio Ah, pues mira Gracias por semana Se duplican los intereses hipotecarios En un año Aumenta el riesgo de impago Entre los hogares de clase media ¿Cuál es la clase media? Que me lo digan Eh, José dice La dictadura calienta Todo el mundo a palos Bueno, vale Pero yo no estaba contando los palos Ay, Dios mío Esto que es Oriente Próximo La polémica en Israel Por la exención militar De los ultraortodoxos El Supremo da un mes Para que haya una nueva Ley de reclutamiento O sea, te imaginas Que empiezan a meter Los ultraortodoxos En el ejército Bueno, vamos a reír Vamos a reír Eh, Carlos Saen Ha entrado en el podio De un premio Ok Polonia Los sondeos dan la victoria Al PIS En las municipales En Polonia Ok Juicio en Tailandia En el paraíso budista Con peleas de búfalo Donde Daniel Sancho Se juega la pena de muerte Y luego te ponen al equipo A Y no sé qué ¿Y esto qué es? La mirada corrupción al Tonga La nación del Pacífico Donde su rey no tiene empacho En demostrar Que manda mucho Ay, Dios Dos muertos y tres heridos Entre la niña y una niña Dos años Tras estrellas un coche En la que viajaban Contra una vivienda Bueno Vamos a ir a menearme un poco Así A ver qué he encontrado por aquí Dice Simbo La clase media Porque la pobre Ya está impagando Claro No se jodís Se me ha complicado la mañana Y me he perdido casi todo El café de Mongolia ¿Hay algún titular de tanques Para lo ocultar? No, pero si quieres Te sacamos algún titular de tanques Buscamos cosas de tanques Y lo ponemos, Mike Una empresa recibe amenaza A través de su impresora Por un ataque De intrusión O sea Le empiezan a imprimir Amenazas, ¿no? Europa investiga Una doble violación Con Burundanga Con mala praxis Policial y judicial Navarra Una doble violación Con Burundanga Joder Alerta alimentaria En España Por unos melones Procedentes de Marruecos ¿Vale? Tras detectar la presencia De residuos de pesticidas Por encima de niveles Permitidos en melones Procedentes de Marruecos El análisis se ha realizado En un control de fronteras ¿Ok? Pues se han detenido Unos melones en la frontera Gente Porque vienen Intoxicados ¿Vale? La rebaja del IRPF En Madrid Provoca una pérdida De ingresos Irrecuperable El 42% De las mudanzas De rentas altas Se concentró En la capital Entre el 2016 Y 2019 El informe de institutos De estudios fiscales Señala que la estrategia Desplegada Por los gobiernos De la Comunidad de Madrid En las últimas décadas Reduciendo el tramo autonómico Del impuesto sobre la renta Genera una pérdida recaudatoria Que es notablemente superior A las posibles ganancias En los ingresos públicos Generados por la migración De contribuyentes ¿Vale? Vamos a ver Esto ya lo he explicado muchas veces ¿Vale? Porque ya pasó el año pasado Lo hemos dicho varias veces Lo digo muy rápido Madrid Hace una rebaja fiscal A todo el mundo Que tenga pasta Y se mude a Madrid ¿Vale? Y entonces de repente Te pagan muy pocos ingresos ¿Vale? Pagan muy pocos impuestos Pero resulta Que Madrid luego Cuando hace la recaudación anual No tiene dinero Para pagar todos los gastos Que tiene Y de repente Se queda diciendo Hostia No he ganado tanto dinero Como yo creía que iba a ganar Claro Si le he dicho a todo el mundo Que se venga Que cobro poquito Tengo más gente ¿Vale? Economía de escala Tengo más gente Y me sale al final Que termino recaudando más Porque cobro menos a cada uno Pues resulta que no le ha salido así Ha cobrado Ha perdonado tanto Que le ha salido a perder Entonces ¿Qué pasa? Que tiene que ir al gobierno de España Que ya pasó el año pasado Y le dice Dame dinero Que no he recaudado suficiente Dame dinero Y el gobierno de España Te tiene que ayudar Para poder pagar a funcionarios Para poder pagar servicios Para poder pagar un montón de cosas públicas Sanidad, educación Entonces claro Le está saliendo mal la jugada Está haciendo el dumping fiscal Al resto de comunidades Está todo el mundo pagando poquito ahí Y sin embargo No tiene opción De recaudar lo suficiente Para pagar sus cosas Es una mala economía Recordad que el PP Se presenta como los mejores gestores Sabemos gestionar Pues esta es la gestión ¿Vale? Esta es la gestión Claro ¿Qué va a pasar? ¿Van a subir los impuestos? No porque eso es en identidad Van a bajar los servicios públicos Entonces todo aquel Que usa servicios públicos Pues va a ver notada Como va bajando la calidad Pero no os preocupéis Que Ayuso dirá Que es culpa de Pedro Sánchez O del Coleta Rata Y cuando le avisen Que el Coleta ya no está en política Dirá bueno pues Sigue siendo culpa suya A tomar por culo Charly me dice Bueno mal sería Si no notase en votos Pero no Aquí sigue subiendo Roben lo que roben Sí, sí, totalmente Los madrileños se me hace así Sí, sí, totalmente Bueno Seguimos viendo por aquí Detenido a una joven Por agredir sexualmente A menores de 12 años Haciéndoles pasar por un adolescente ¿Cómo? Detienen a una mujer de 23 años Por abusar sexualmente De menores Cuyas edades comprenden Entre los 12 Hasta los 15 años Abusaba ¿Cómo? La acusada se creó Una identidad falsa Para fingir Que ella también Era otra estudiante Los hechos han tenido lugar En Tampa, en Florida Vale Una chica se hace pasar Por una menor de edad Con 23 años Se hace pasar por menor de edad Para poder tener sexo De alguna manera ¿No? O abusos sexuales Con gente que comprenden Desde 12 hasta 15 años ¿Es esto? Vale La pregunta es Bueno, no Es que claro Cualquier cosa que yo diga aquí Cualquier cosa que yo diga aquí Es políticamente muy incorrecta No sé No quiero banalizar con esto ¿Vale? Pues ya está A la puta cárcel Y así la revienten en la cárcel Hay que decir lo mismo Que si fuera un hombre Gente No se puede tener otro discurso ¿Vale? Bueno, J. Río ¿Qué pasa? Diga lo que diga Vas en Chiron Sí, sí, totalmente Yo no puedo comentar Esa noticia, claro En que pasa Te desacuerda Que anda floja Sí, sí, sí Por eso ¿Habéis visto ¿Habéis visto cómo he ido Frenándome? ¿Habéis visto la frenada? En mi silencio estaba la frenada En mi cara La frenada A los comentarios que iba a soltar Porque se me ha ocurrido comentarios Pero luego he pensado Uf Cualquier cosa que yo diga aquí No va a estar bien O sea, no ¿Vale? Ay, Dios mío La frenada es importante Sí, sí Sí, sí ¿Vale? Ya está Paso de puntilla por aquí Paso de puntilla por esta noticia ¿Vale? Dilo todo En apagar la grabación Sí, sí No, cuando No, no Pauso la grabación Lo digo Y luego retomo Y como que no ha pasado nada No, no, no No lo voy a hacer Siguiente copia Sí, vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Un joven muestra la buhardilla En la que vive en Lavapiés Cobro 23.000 euros al año Y pago 500 euros de alquiler Una buhardilla Es un pasillo Con una escalera arriba No se puede poner Porque es de la sexta ¿Vale? Y el copyright está estupendo ¿Vale? Pero ya lo puedo imaginar La opinión de The Guardian Sobre la revolución De los claveles en Portugal Un legado que proteger ¿Ok? Milei decide no vacunar Contra la epidemia Del dengue A su ministro de salud No Y su ministro de salud Pide que no lleven Pantalones cortos ¿Cómo? Espérate, vamos a escuchar el vídeo Porque yo creo que esto Voy a escuchar también Espérate Voy a subirme el volumen Pauso la música A ver Es para volver a insistir En el cuidado Digamos Usar mangas largas Digamos Tener cuidado Con los pantalones cortos Hay muchísimos En la Argentina ¿Vale? ¿Se sabe más o menos Cuando van a estar en la góndola? ¿Cuándo vamos a poder Tener acceso A esos repelentes? Sí Es muy difícil Desde aquí decirlo La información Que nosotros tenemos Es que esto es ¿Está comiendo chicle? Y que se va a resolver Probablemente en la próxima Cabrones ¿Está comiendo chicle? ¿Está mascando chicle? ¿Me te habla? Más dos semanas De todos modos Digamos Esto depende de Cuánto es la cantidad Digamos De producto que se requiera La velocidad que se requiere El producto Esto no es médico Digamos Me excede a mí Como ministro de salud No sé si lo he entendido bien Pero ¿No tienen medicamentos? Mario Russo Ministro de salud De Javier Milay En Argentina Pide a los ciudadanos Que no lleven pantalones cortos Para que no le piquen los mosquitos Y luchar contra la epidemia de dengue Han decidido no vacunar A cambio Piden manga larga A ver Aquí no dice que no vayan a vacunar Dice que no tienen Las vacunas Aquí la verdad es que No dice nada De que no vaya a vacunar En el vídeo al menos No lo dice ¿Vale? No vemos si va a vacunar Pero no han llegado las vacunas ¿Vale? Dice Chishun Como es ministro de salud No sabe las cosas de salud Un gran ministro Claro Dice Dice que el tema De cuando van a llegar las vacunas Excede a temas de salud Por tanto él no sabe nada ¿Vale? Así que bueno Ok El dengue El dengue es bastante chungo El dengue es bastante peligroso El dengue da bastante miedo Y hay mogollón de dengue Ahí te pica el dengue Que es bastante gustoso Dice Liso Quien puede pagarse la vacuna Que se la pague Claro Ya está claro Dice En el vídeo dice de repelente No de vacuna Bueno es verdad Dice repelente Pero entiendo que lo mismo No sé Dice que lo han decidido no vacunar Lo que no tiene Es repelente de mosquito Que es el que transmite el dengue Ah vale Han decidido no vacunar Y a cambio Dice que la gente se ponga repelente Pero tampoco tienen repelente Vale El dengue es como la cobra gay Sí pero con bastante más sangre Lo digo por Macón agradece a los maquis españoles Su lucha contra el fascismo Y por la libertad Hombre Por lo menos alguien se le agradece Carlos Iza Al no vacunar No hay suficiente repelente Claro Macro reyerta Con katanas y machetes En el puente de Vallecas Los vecinos están atemorizados Y denuncian la degradación del barrio Con katanas y machetes En el puente de Vallecas Pero que ha pasado Como que katanas y machetes Dios mio 4 mosos se enfrentan A penas de entre 8 y 15 años De prisión Por una agresión racista En Barcelona Vale Dos menores prenden fuego En un centro de mujeres Maltratadas de Hortaleza Con 50 personas dentro Joder Dos chicas menores de edad Y que habían estado En el centro de acogida De Hortaleza Le han prendido fuego A la residencia Para mujeres vulnerables Y en riesgo de exclusión Social de Hortaleza Donde se encontraba Actualmente interna Por los servicios sociales Después de haber protagonizado Presuntamente otro fuego En similares características Hace un tiempo El silencio intencionado Se ha producido en plena noche Cuando había al menos 50 personas de 30 años Y adolescentes en el interior Joder Qué hijas de puta loco Récord de aumento de temperatura En la Antártida Genera temores de una catástrofe El salto sin precedente De 38,5 grados En el lugar más frío De la Tierra Presagia el desastre Para los seres humanos En el ecosistema local 38,5 grados En la Antártida ¿Ahora? Hostia Qué loco, ¿no? En fin Tenéis que hacer una canción En vez de Capibara Una que diga Dame dengue Dame dengue Dengue Dame dengue Dame dengue O Toma dengue Toma dengue Toma dengue Toma dengue Dame dengue Se llama así Toma dengue Dame dengue ¿Quieres dengue? Dame dengue Algo así Una canción que solo repito Todo el rato lo mismo Sevilla en la Antártida Ahora dice Simbo ¿Ah, sí? Madre mía Va demasiado rápido La declaración de la Tierra Dice Bouguer A este paso No veo mi pensión Me muero Totalmente Esto va a fútbol El PP y Vox Sospecha por la presunta licitación A medida de un canal online Repleto de misas Y procesiones ¿Cómo? El PP y Vox Bajo sospecha Por la presunta licitación A medida De un canal online Repleto de misas Y procesiones Muy cerca de Ciudad Real Capital no se encuentra La localidad La localidad de Miguel Turra O sea, yo he estado en Miguel Turra Yo conozco a gente de allí El pleno campo de Calatrava Cuenta con algo más De 15.000 habitantes Y está dividida En dos zonas separadas Entre sí por 17 kilómetros En la zona sur Se encuentra el centro urbano Y en el norte La pedanía de Peralvillo Actualmente en esta localidad Hay seis medios de comunicación Tres de ellos son públicos Los otros son privados Ah, vale Y recibió... Ok Comienza la construcción en España De la primera planta piloto Que integra energía fotovoltaica Y termosolar Con paneles híbridos Permitiendo generar electricidad De forma ininterrumpida Guay Energía fotovoltaica Y termosolar Con paneles híbridos Mola Ucrania ataca La cúpula central nuclear De Zaporilla Administrada por Rusia Ucrania Es jugándosela Seis formas infalibles Para sacar el cerebro Para que no moleste Joder Lo mismo educarlo O estar con él Dedicarle tiempo La ONG World Kitchen Este World Central Kitchen Este De Superchef José Andrés Financia y asesora Citrus & Salt Una empresa israelí Que alimenta al ejército israelí ¿Ah, sí? Ah, qué guapo Resulta que la ONG World Kitchen Esta De José Andrés Financia Citrus & Salt Una empresa israelí Que está dando de comer A colonos y soldados israelíes Durante el genocidio Así como el ejército Asignó a siete de sus cooperantes Está guapísimo Financia y asesora Las dos cosas Bidupi del Congreso Declarará a toda España En emergencia habitacional Para regular los alquileres Es una buena idea Haces una emergencia habitacional En toda España Y ya puedes regular los alquileres El primer Congreso Debatirá y votará Una semana Ya te digo yo Que el PSOE va a votar que no Ya digo yo Que el PSOE va a votar que no Todas estas medidas Bolivarianas Que es al cabildo Al PSOE no le interesa Gente Ayuso recorta otras 3.000 plazas En centros educativos públicos Vaya por Dios Israelíes hacen memes De los cooperantes muertos En el ataque de World Central Kitchen Así Ah pues está guapo Alemania como daño colateral La nueva guerra fría Cuando Estados Unidos Y esto es el vasallaje Vasallaje Óleo sobre lienzo Mirad Mirad esta foto Mirad esta foto Que buena Vasallaje La política Y el rey en mérito Vasallaje Óleo sobre lienzo Está guapísimo O sea No le puede dar la mano No le puede dar la mano Protocolo gente Protocolo Bueno Vamos al otro lado A ver que hay por aquí Microsoft estaría planeando Presentar Gears 6 Gears of War 6 Y el nuevo Call of Duty De Equipo Game Pass Showcase Vale Y eso cuando es En junio Ok Esto lo dice A Semana Antiguas Eh 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 Nada por aquí Karen Chaudry Vicepresidente ejecutivo de Xbox Uno de los responsables De Xbox OnClaiming Deja a Microsoft Vaya ¿Por qué? Bueno Se va No sé Apple relaja Las políticas Del App Store Y admite Emuladores De juegos retro Hostia Emuladores De juegos retro Y va a Controlar Que es un juego reto Y que no Eh Y ese bulto del pantalón De Almeida Sale a ver al rey Si totalmente La campaña Estelar Blade Dura 25 horas Y recibirá el modo Nueva partida Este es el juego Este que decían Que las tetas Tenían más física Que el pelo ¿Vale? Que puede ser un buen juego No digo que no Pero Estelar Blade Se le llama Lo digo Por si quiere ver Física de tetas A tope Que sois que aquí Muchos que les gusta eso Pues buscáis Estelar Blade Vídeos Memes O yo que sé Y ahí lo tenéis El del Scroll Online Lanza un prólogo De Gold Road Y muestra la hoja de ruta Para celebrar el décimo aniversario Roblox dice Que tener al niño Ganando dinero En la plataforma No es explotación Es un regalo Vale Esto del otro día Y habla del Hearthstone aquí Y modo de campo de batalla Habla, habla ¿Vale? Y ya está Pues ya está Gente Lo tenemos Lo tenemos Por hoy Gente Besito a todo el mundo Nos vemos Luego A las 4 de la tarde Que seguimos Con el Capitán of Industry ¿Vale? Aparte de que jugaremos Otra cosita Y mañana Os veo al resto A las 9 de la mañana En el Café de Mongolia Gente Un besote A descansar Chao Y los viewers Ansiosos Listos Para el espectáculo Perfecto Las noticias Del día Los titulares Sonoro Psycho 9000 Con rigor Y humor Las exploro Desde política Hasta sucesos Todo tiene lugar En el Café de Mongolia La actualidad La actualidad Es un festín Sin parar En el Café de Mongolia La verdad Que el humor Se entrelazan Psycho 9000 Con agudeza Observa cada mirada Noticias Noticias de Ayuso El punto caliente Del día En el Café de Mongolia La política La política La política No se esconde ¡Oh, qué alegría! En el Café de Mongolia La verdad Que el humor Se entrelazan Psycho 9000 Con su estilo Único Nos asombran Figurosos Análisis Con frutas De diversión En el mundo Del streaming Es la máxima Sensación En el Café de Mongolia